¿Qué hallo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el primer hipnotista. ¿Es el término correcto? Hipnotizador. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo me puedo referir a ti? John Milton, ¿cómo estás? Roberto, mucho gusto. Un placer poder conocer a un joven que está haciendo historia en este mundo cibernético. Y bueno, el término de hipnotista es correcto. Ok. El tecnicismo de hipnoterapeuta pudiese ser aplicado. Ok. Hipnólogo, así es como yo me he denominado durante muchos años, y la gente me dice que soy el caballero de la hipnosis. Sí. Toda esta mañana estuve escuchando bastantes entrevistas tuyas. Eres una persona que obviamente tiene mucha trayectoria. Había muchas cosas que yo no desconocía, incluso en una entrevista específica, en la de Gus Gris, me mencionaron porque recientemente había tenido yo una plática con él y tú escuchaste un fragmento de esa plática y me corregiste sobre un término de hiperventilación. Tú le llamaste sobraoxigenación, ¿no? Así es. Entonces vamos a empezar con esta parte. Me gustó ahorita mucho el mote que acabas de decir de hipnoterapeuta, porque a lo que yo he entendido a lo largo de estos cuatro horas de investigación que llevo sobre tu carrera, es que sí está muy marcado como en dos partes. Está la parte de la respiración, que entras a este estado que tú le llamas, inclusive aquí lo puse cataléptico, ¿no? El estado cataléptico. Yo creo que vamos a empezar por lo más básico, ¿no, Roberto? Sí, como acabo de salir de entrevistas, como que ya traigo a no revolucionado. Punto número uno. ¿Qué es la hipnosis? Como hay mucha gente que desconoce sobre el tema, yo siempre empiezo por lo más básico, lo más sencillo. ¿Qué no es la hipnosis? No magia. No es un poder, no es un don, no es algo que me convierta a mí en un ser súper dotado, por lo cual yo puedo dormir a la gente. Lo único que yo tengo es una ventaja muy grande sobre el demás cúmulo de gente que me rodea. Tuve la dicha de tener en casa a un hombre que tuvo 83 años de vida. El referente va a decir, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí. Este hombre fue un hombre que tuvo 63 años de trayectoria artística profesional, de los cuales conoció 50 países y es el único hipnotista artístico, lúdico, de espectáculo, de entretenimiento, quien se encuentra mencionado en la Universidad de la Sorbona de París como el único hipnotista que podía hacer hipnosis de verdad en el siglo XX. Ese hombre fue mi papá. Mi papá se llamaba Taurus do Brasil. Tú eres muy joven para haberlo conocido. A lo mejor tus papás, a lo mejor tus abuelos lo deben de haber escuchado. Digo, de nombre lo reconozco, pero sí, no me tocó verlo. No te tocó verlo, claro. Obviamente, él fue un hombre de otros tiempos. Él era papá. Mi papá me decía, el que engaña, solo engaña una vez. Entonces, empezamos por lo más básico. ¿Qué no es la hipnosis? No es un don. Es ciencia. La hipnosis se define como un estado mental donde la persona, el paciente. ¿Quién es el paciente? Una dama, un caballero. ¿Quién más? Después de la bendita pandemia, hay más de diferentes, más de 20 diferentes orientaciones sexuales. Si tú buscas, te vas a topar con que son más de 20. Sí, cada vez hay más pronombres por recordar. Y se está poniendo más interesante cada día que pasa. Entonces, ¿quién más? Un católico, un judío, un cristiano, un bautista, un adventista. El credo religioso que yo quiera practicar. El paciente quien quiere llegar a un estado alterado de su propia conciencia humana, deberá de seguir un proceso. En un proceso de hipnosis tradicional, le van a decir al paciente, cierra los ojos, imagina y déjate llevar. Y es un estado, para mí, un estado hipnoite. En la hipnosis profunda, llámalo hipnosis sincrónica, llámalo biohipnosis, llámalo hipnosis de Taurus do Brasil, hipnosis de John Milton, o como quiera llamarse. Pon el adjetivo calificativo que le quieras poner. El que quiere o la que quiere de verdad ser hipnotizada, necesita algo llamado propriocepción. ¿Sabes lo que es la propriocepción? No, no, no. Bien. Papá decía, el día que una persona no aprenda nada nuevo, es un día perdido para la persona. Sí. Cierra los ojos conmigo. ¿Ya? Ajá. Mano izquierda, dedo índice, lo vas a levantar y vas a tocarte con ese dedo la punta de la nariz. Ok. Yo ya lo estoy haciendo. Ajá. Con ese mismo dedo a ojos cerrados, vamos a tocarnos la barbilla. Ahí está. Ok. Te puedes tocar cualquiera de los hombros. El ombligo, punto. ¿Por qué uno no se equivoca? Porque yo sé. Yo sé dónde está mi organismo. Y nadie más que yo lo puede saber, ya sea hombre, mujer, quimera o lo que quieras hacer en la vida. En esa terminología, palabra dominguera, propriocepción, solo yo entenderé la mecánica de una respiración que yo te voy a tratar de explicar. Si lo haces bien, vas a llegar a ese estado mental. Si no lo haces bien, se acabó la hipnosis. ¿Cómo no es? Y aquí es donde empieza el problema. No es así. Tampoco es así. Y tampoco es... Que esa es una hiperventilación. Yo le voy a pedir al paciente que haga esto. ¿Cómo es esa respiración? Lenta. Larga, pero súper profunda. Si respiras bien en tiempo y frecuencia, vas a gestar una sobreoxigenación del torrente de sangre. Y al momento que lo haces bien, se van a presentar alternaciones bioquímicas. Que en este proceso de inducción de hipnosis, que va muchas veces más allá de la hipnosis convencional o tradicional, vamos a generar que esa oxigenación te presente algo llamado vasoconstricción. Se te van a adelgazar las venas, vasos, arterias. Vas a empezar a marearte. Vas a sentir un cosquilleo. Vas a empezar a sentir las manos frías, la frente caliente. Todo esto son reacciones químicas médicamente medibles. Y si tú sigues respirando, va a llegar un momento donde de repente vas a sentir que te vas a desmayar. Y si confiaste y tú te concentraste, llegas a un estado alterado de la conciencia. Donde para efectos de una presentación masiva, te quitas la máscara social y sacas el otro yo. El alter ego, el did, el id o el verdadero yo de cada uno de nosotros. Si puedes darte cuenta de la magnitud de lo que esto implica, para efectos de algo llamado espectáculo, se vuelve una noche tan emocionante porque no hay filtros en esa persona. Y me van a dar respuestas que normalmente son rebuscadas, pensadas y dirigidas por esa conciencia. Por lo tanto, el espectáculo se vuelve una fiesta de alegría dependiendo del código postal de donde salga la persona quien logró llegar a ese estado. Pero ahí es donde empieza la historia. Eso me gusta que pongas ese hito porque creo yo que en las dos partes que yo alcancé a compartimentalizar, ahí termina la primera. Que en ese sentido, esa parte definitivamente no me queda duda que funciona. Hay innumerables testimonios, incluso has ido aquí en Monterrey con varios compañeros, vi que metiste a Franco Iscamilla este estado, a la gente de la mesa reñoña, fuiste con Juan Guarnizo, con Ari Gameplays. O sea, eso no me queda claro. Incluso yo lo he experimentado quizá en un nivel tan profundo, pero eso me queda claro que hay efectos físicos cuantificables que aprueban o que validan lo que estás comentando. Mi duda va más allá de esa segunda parte. Esa segunda parte se me hace muy interesante porque definitivamente entras a un estado de conciencia alterado y se ve claramente. Pero esa interpretación de acceder o platicar a lo que tú llamas subconsciente, que ¿por qué subconsciente y no inconsciente? O sea, esa definición es algo premeditado. Vamos otra vez por partes. Yo creo que tendríamos que hacer un poquito de historia, ¿va? Cuando yo me dedico al mundo del hipnotismo, la gente me pregunta, oiga, ¿usted sí estudió? Dije, ¿sus estudios cuáles son? Hace dos días alguien me lo estaba pidiendo para ingresar a uno de los talleres. ¿Quieres saber mis estudios? Soy egresado del American School Foundation of Guadalajara. Así como aquí hay un American School de Monterrey, allá yo en Guadalajara. Papá me dio la oportunidad de estudiar carrera. Saqué mil, creo que eran mil 572 puntos de 1.600 posibles en aquel entonces del examen de admisión para el TEC de Monterrey. Sí. Me iba a venir para acá, pero decidí quedarme en Guadalajara. Estudié la carrera de licenciado en administración de empresas, área mercadotecnia, egresado de la H, Universidad Panamericana. Esto forma parte del IPADE. Salgo bien vibroso al mundo del hipnotismo, pero me doy cuenta que el mundo cambió, que la gente dejó de creer en la palabra de los demás. Empezaron, era el principio de las redes sociales, el principio de las plataformas digitales del mundo cibernético. Y de repente me empezaron a atizar, 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 que lo que yo hacía solamente era un show. Es puro show. Seguramente debes haber escuchado esa expresión alguna vez, ¿no? Sí, claro. Incluso yo sí te podría decir que mi percepción ha cambiado en este último año sobre la parte de entretenimiento que hay en el show. Y también he visto mucho que tú intentas distinguir tu método de hacer hipnosis que los demás. Que entiendo la frustración, porque se nota que eres una persona preparada, y que intente incluso verbalizar y conceptualizar lo que está pasando y no solamente llevar procesos aleatorios. Pero sí, definitivamente eso que tú dices lo he escuchado. Vamos entonces aquí en la plática. Cuando me empezaron a tirar tierra, que no fue uno, ni fueron tres, ni fueron veinte. Es una multitud gigantesca. Estamos hablando de la ley de Pareto. El 80-20 de la gente no cree en esto. El 20% sí cree en esto. Y más o menos. Entonces, me hicieron dudar de lo que yo hacía y me dediqué a prepararme estudiando métodos de inducción de hipnosis clínica. Y me di cuenta que lo que yo leía muchas veces no era aplicable a la realidad. Te voy a contestar tu pregunta. Me metí a yo a estudiar, por ejemplo, estamos hablando de mi preparatoria. Todavía no había cursos online. Empezaba a buscar, así como tienes aquí, el arte de perder, tienes tus libros. En la casa, que es tu casa, teníamos la gran enciclopedia británica. Y de repente leía yo, como era en inglés, hipnosis con Y, dice, un estado mental donde la persona no pierde conciencia. Papá, no pierden conciencia, dice la gran enciclopedia británica. Mi papá me decía, si quiere conocer los secretos del hipnotismo, mi papá era portugués, lea, cultive su asarbo cultural. Y empiezo a tomar un curso y otro curso. Y me doy cuenta que esto es un asalto en despoblado. Por ende, vamos a la lógica. ¿Tú estás despierto, Roberto? ¿Sí o no? Esperamos que sí. Espero, en Dios, que sí. Si estás despierto, tiempo y espacio que manejamos. Hoy es día miércoles, de algún día del año, y tenemos una noción de la hora. ¿Correcto? Sí. Sinónimo de estar despierto es estar consciente. Si en este momento por la puerta entrase alguien y te dieron un batazo en la nuca, del batazo te desmayas. Sinónimo de estar desmayado es estar inconsciente. ¿En qué se caracteriza la inconsciencia? El que está desmayado dice, ¡Auch! ¡Me pegaron! O toque la puerta del vecino. Por favor, desmayado, llamen al 911. Me pegaron y me desmayé. El desmayado no habla. No camina. No reacciona a los estímulos del medio ambiente. Estar inconsciente es estar dentro de esa conciencia. Por un mecanismo de defensa me protejo los estímulos, protejo mi cerebro y estoy bloqueado a lo que pasa en mi exterior. Pero hay un tercer estado. ¿Alguna vez en la vida has visto personas que en algún momento de su vida se hayan emborrachado? Sí. Sí. ¿Existe la posibilidad de perderse tanto, tanto, tanto en el alcohol que a la mañana siguiente la persona no recuerda lo que hizo o lo que dijo la noche anterior? Sí, claro. Ok. Y entonces te pregunto, ¿esa persona que estaba ebria ¿en qué estado mental se encontraba? ¿Consciente? No. ¿Inconsciente? ¿Tampoco? Sí, está en un híbrido. Ahí afecta más la memoria a corto plazo. Estás, lo dijiste bien, en un híbrido, un estado híbrido donde ni estás consciente ni estás inconsciente. Estás en un estado donde pierdes noción de tiempo y espacio, quitas tu esencia de la persona pulcra, seria y educada y sacas el fuá, ¿correcto? Y entonces, ¿qué estado pudiese ser? Yo lo llamo un estado subconsciente. Por debajo de esa carcasita donde la gente tiene guardado el alter ego, ese super yo. Llámalo como quieras llamarlo, porque esto es un asalto en despoblado, como te decía. Sería el ello, ¿no? Porque es más, el super yo ahí acabaría erradicándose y solamente te quedaría tu ello. Y entonces, ¿qué es la hipnosis profunda? Un conjunto de mecanismos para quitar tu conciencia y entrar directamente a esa parte del cerebro, donde como hipnoterapeuta yo podría hacerlo de forma individual depositando mensajes, palabras, frases, oraciones, ideas, que en conjunto se llaman recodificación neuronal, hipnoterapia o reprogramación cerebral. Y es aquí donde empieza la lucha, la pugna. John Milton es puro show y entonces si fuese puro show, John Milton solamente tiene que hacer cosas graciosas y divertidas. Te platico. Hace unos momentos me preguntabas, ¿de dónde llegas? McAllen. Hace tres días atrás, una persona que me hizo una bitácora, tengo un libro gigante, de puros recortes de periódico y vi un recorte que ya lo tenía olvidado, donde decía el periódico. Un experto en hipnoterapia dice que John Milton no hace hipnosis que esté validada por la ciencia. Y volvemos al punto cero, que es entonces la hipnosis. Un estado mental. Si yo quisiera aplicar una técnica de inducción de hipnosis ericksoniana contigo, te diría, Roberto, cierra los ojos. ¿Dónde te gustaría estar? ¿Playa? ¿Bosque? ¿Montañas? Descríbeme y tú vas a utilizar tu imaginación y te vas a dejar y te vas a profundizar de acuerdo a tu confianza con el terapeuta. Pero vas a llegar a un nivel. Aquí, yo te voy a pedir que respires exactamente como yo sé que se tiene que hacer y esto va a generar en tu cabeza esa separación de la conciencia, del otro yo, del subconsciente y vamos a dejar una tabla lisa para empezar a programar mensajes. Nota, no puedo programar mensajes que vayan en contra de tu propia esencia, que vayan en contra de tu pudor, de tu moral, de tu integridad, solamente mensajes que te ayuden a crecer como ser humano. ¿Pero por qué no? Porque en el momento en que tú te ves atacado, mecanismo de defensa, sales del estado donde te encontrabas y se bloquea el proceso de inducción de hipnosis. La hipnosis realmente como tal, como esencia, es maravillosa. Pero eso que me dices lo comprobaste mediante intentarlo y luego darte cuenta que no era posible. Es lo que yo he leído, nunca he querido pasar más de cierto alineamiento. Como dato interesante, Ciudad de México, grupo de hipnoterapia clínica, me van a ver al teatro, esto fue en 1995, 94, 96. Me dicen, señor Milton, queremos invitarlo a que participe de este modelo de inducción de hipnosis fulanito de tal. Dije, me encantaría estar con ustedes, pero estoy trabajando. No le molestaría que invitásemos personas quienes han entrado en hipnosis con su proceso a nuestro taller, inviten a quien quieran, no soy dueño de nadie, invitan a tres, cuatro de los que eran más activos en escenario. Un paréntesis, cuando hablas de tu modelo, ¿a qué te refieres? Porque, digo, tienes este move característico de hacer un, pues es una movida quiropráctica, ¿no? De tornar. ahí te va, ahí te va. Vamos por partes, entonces, vamos a empezar desde cero. Te voy a pedir un favor, voy a sacar un crono. Producción. si me vas a poner a respirar, me voy a marear y me voy a quedar dormido. No, no, te prometo que no te vas a dormir, ¿va? Pero vamos a hacer un ejercicio, y es más, ¿en qué cámara estoy? ¿En esta? ¿En esta? ¿En esta? Voy a pedir que si hay alguien de los que siempre han dudado de mi palabra o que han puesto en tela de duda lo que yo hablo, sencillo, vamos a respirar dos minutos, pero exactamente igual, ¿va? Sí. Habrá dos reglas. La primera, no podemos cortar la respiración. La segunda, no podemos pasar saliva. En palabras gráficas que me entiendan allá en casa, no podemos hacer esto, y de pronto, y lo segundo, no podemos, sencillo. Podemos dejar el ejercicio para el final porque me preocupa que voy a valer madre y lo enoté en ciertas pláticas en donde se hace al principio y nunca se acaba recuperando el host y ahorita, como hice mucho ejercicio en la mañana, siento que va a valer madre. Vas a caer, te prometo, te prometo que no voy a llegar a más de minuto y medio, nada más, quiero que hagas tú y que tú me digas qué es lo que tú sientes, ¿va? Ok. Crono en ceros, producción, Crono en ceros, muy bien, quiero que hagas la primera para saber si lo haces bien, jala el aire igual que yo. ¿Vas a lo? Perfecta. Cuento tres, empezamos, uno, dos, tres, corre, fuerte, fuerte, al respirar de esta forma, que pudiese ser llamada respiración holotrópica, holística, sincrónica, pranayámica, modelo Wim Hof, llámalo como quieras, llámalo, sigue respirando, y aquí te estoy sacando el tiempo, dice la ciencia, no lo digo yo, en propia excepción, vas a darte cuenta, que se te mueven tus pechos, tus hombros, tus pulmones, se te mueve, la caja toráxica, eso, sigue respirando, boca seca, siempre larga, siempre larga, siempre profunda, la medicina dice, que al primer minuto, tú sigues respirando, voy a poner aquí el crono, sigan respirando, en casa, vayan viendo los ojos, sigue respirando Roberto, no te va a pasar nada malo, minuto número uno, tus ojos empiezan a presentar algo llamado midriasis, ve tu cámara por favor, sigan respirando, jalando el aire, los ojos vidriosos, y empiezan a verse acuosos, tú sigues respirando con la misma fuerza, fuerte, potente, y jadeante, nunca rápida, siempre profunda, jalando el aire, siete segundos más, tú síguele, vas, vas muy bien, cinco más, tres más, dos, uno, tiempo, hasta ahí llegamos, ¿qué se siente? Me siento valiendo mal, siento las manos todas hormigadas, me siento un poco mareado, claro, es una experiencia pseudo psicodélica, es, estamos metiéndote oxígeno, y lo que estamos haciendo es, te estoy intoxicando, y te estoy emborrachando de oxígeno, que es lo que debe de sentir, quien lo hizo bien, se va a marear, las manos es lo que más se siente, porque fue un minuto treinta y cinco, multiplícalo por el proceso de inducción, que son ocho, diez, si no claro, doce, quince, si me queda claro que siguiendo este paso, si me voy dos minutos más, acabaría, te vas, ajá me voy, te vas porque te vas, te noqueas de oxígeno, es como recibir una patada, una patada de mula en la quijada, y de repente, a esto le sumamos, que te voy a decir, es que se mueve así un poco la realidad, no? claro, lo que estoy haciendo es generando, te voy a explicar en palabras sencillas, bueno, lo que estamos haciendo es que tus venas, vasos y arterias se adelgacen, tu cerebro envía una señal de alerta, hey cuerpo, protégete inmediatamente, así pero de rápido, ¿por qué? ¿por qué cerebro? ¿por qué esta respiración es rara? y no la conozco, mecanismo de defensa, protégete, ok, ahora qué, perfecto, no pasa nada, tú sigues respirando, de pronto aparece el corazón que dice, creo que hay un infarto, ¿por qué don cerebro? porque estoy latiendo, pero demasiado, y estoy bombeando mucha sangre, ay corazón, por amor de Dios, no es mucha sangre, es la misma cantidad de sangre, no te preocupes, es normal, que como se adelgazaron las venas, venga un proceso de arritmia cardíaca, aumento de aceleración de tu ritmo cardíaco, no te preocupes, pero aparecen los pulmones que dicen, don cerebro, pero nosotros si estamos preocupados, ¿por qué? estamos gelando mucho aire, bingo, mucho aire, háganme un favor los dos, de ese mucho aire que se están metiendo, nada más agárrenme el oxígeno, y distribúyanlo dentro del cuerpo, estamos generando algo llamado principio de alcalosis respiratoria, no metabólica, estoy emborrachando, ¿alcalosis a qué se refiere? exceso de oxígeno, disminución de bióxido de carbono, aumento de óxidos, disminución de ácidos, es por pH, es el cambio en el pH, claro, claro, tus manos, si te tocas con tus dedos tu rostro, deben de estar las llamas frías, y si te tocas la frente, caliente, se genera algo llamado principio, de hipotermia, principio de febrícula, y ese calorcito en la cabeza, genera un estado semifebril, te vas mareando, mareando, cuando entras en una especie de somnolencia, y de repente lo que voy a decir es, relájese, suéltese, si le metemos producción a mi voz, y empiezan los flangers, los ecos, los reverts, relájese, usted se duerme, una música, que venga con frecuencias isocrónicas, o sonidos isomórficos, generando que, aparte de lo que te estoy haciendo, disminuyas la frecuencia cerebral, hará que en algún momento del proceso, la que quiere, o el que quiere de verdad, llegar a un estado hipnótico profundo, de repente, se noqueó, cayó tan hondo, que es, chao, bye, y es ahí donde empieza la magia, primer estado de la hipnosis, se llama report, que es el report, quiero conocer la verdad, llegué a mi hartazgo, de la sociedad, y lo que pasa allá afuera, por todo lo que dicen que va a ocurrir, y que nunca ocurre nada, estoy harto de la sarta de mentiras, que me dicen por ahí, por lo tanto, disminuyo las barreras mentales, psicológicas y emocionales, y me presto el ejercicio, va, venga, y es un reto para los escépticos, segundo estado, es el reto más difícil, para mí ya no, ahorita que me dijiste, internamente, o sea, entiendo, el a lo mejor quitar, tú no sé, las barreras que tú pudieras tener, de creibilidad en la técnica, pero también el decir, pues ya estoy harto de la sociedad, vamos a buscar mi verdad, dentro de mi cabeza, se me hace incluso un salto de fe, ¿no? Roberto, si todo lo que hemos hecho, que ha sido toda una vida de hacer lo mismo, no funciona, ¿por qué no buscar alternativas? Sí. Buscar alternativas distintas, que a lo mejor pueden funcionar, y diría por ahí, Sir Arthur Conan Doyle, en sus libros de Sherlock Holmes, en una ecuación filosófica, después de investigar, e investigar, para investigar, si quitas todo aquello que parece imposible, lo que te quede, por muy improbable que parezca, será siempre la verdad. Y entonces, te voy a citar, segundo estado, se llama letárgico, hormiguitas, pesadez, sensación como de somnolencia y desmayo. Tercer estado, se llama vigilia, ¿cuál es la vigilia? Al momento de respirar, de estar jadeando, en tiempo, y sobre todo, profundidad, correctas, porque puedes tener un buen tiempo, pero te falla la profundidad, y se acabó la hipnosis otra vez. Si lo estás haciendo, en la mecánica correcta, vas a llegar a un estado llamado vigilia, ¿qué es la vigilia? Ay, me estoy durmiendo, siento que me estoy yendo, me doy cuenta que estoy cayendo, pero decido, con permiso, anclarme a la realidad, a punto de caer, pero atado a algo. Cuarto estado, se llama estado de sopnambulismo, que vienen con sus diferentes cuatro niveles. Ligero, ¿qué es? La persona balbucea. En el principio, la gente habla, y sigue dormida. El medio, cuando la gente se mueve, se sienta, se para, camina, y realiza cualquier cosa, como si estuviese despierto, pero lo hace todo con los ojos cerrados. Y el cuarto nivel, sopnambulico, que es cuando la gente abre los ojos, sigue dormida, sueño natural, y al mañana siguiente, no recuerda qué fue lo que pasó. Bien, pero hay un quinto nivel, llamado cataléptico, que es a donde yo quisiera, en lo más profundo de mi alma, y de mi corazón, que todo mundo pudiese llegar. En ese estado mental, dice la ciencia, que aquella persona, quien logró llegar, porque ahí es el error. La hipnosis no es verbo, es sustantivo. No soy yo quien hipnotiza a. ¿Vengo que me duerma, señor Milton? No, pues regrese, ¿por dónde llegó? Porque yo no duermo gente. ¿Que usted no es el Milton? Sí, sí soy. ¿Y usted no duerme? Bendito Dios, lo hago muy bien todas las santas noches, pero yo no duermo gente. ¿Y entonces cómo? Confíe, concéntrese, respire. Si llegamos a ese quinto nivel, llamado cataléptico, se abrió la cajita de Pandora. Y entonces, el terapeuta va a darle mensajitos. Pero antes de eso, ahí metes el revés de tronada del cuello, que es algo contracorriente a lo que está pasando y genera esto como una disonancia, un desbalance, ¿no? ¿Qué es esa tronadita de cuello? Se llama torsión cervical, alineación cervical o alfabiotismo. Lo que hago es esto, a ver si se alcanza a escuchar. A ver si me trona a mí. Pero bueno, tu método es como un quiropráctico, Es quiropráctico totalmente. En la tronadita del cuello, lo que hago es, se atona el cuello, se liberan endorfinas, y la gente, pum, recibe el shot de la hormona de la felicidad. Y pum, cae profundo. Se me va porque se me va. Y más porque está en ese estado, porque yo tengo la costumbre, hay varios quiroprácticos famosos en Estados Unidos que tienen canales de YouTube, de ver precisamente ese, ¿cómo se llama? La torsión cervical. Torsión cervical. Esa torsión cervical, y la reacción de las personas generalmente es, primero un susto, y luego como un... Bajón de energía. Un bajón de energía, combinado con este estado, pues me imagino que es algo que te mete de lleno a ese estado. Te vas porque te vas, pero no a toda la gente le tome el cuello, no a toda la gente le hago eso, se lo hago a los escépticos cuando estuvo conmigo, porque aquí, bueno, regresemos al teatro. En el teatro, cansado, harto de, es puro show, se hacen los dormidos, y vamos sin crechendo. Tiene gente pagada, tiene gente estratégicamente distribuida, patiños, paleros y actores que le hacen el showcito. Entonces, yo bien vibrando digo, oigan, ¿no se están dando cuenta de lo que estamos haciendo? El que engaña solo engaña una vez, el público no es tonto, papá tuvo 63 años, la semana pasada yo ajusté 33 años de trayectoria artística, matemática facilita, son casi 100 años, más de 96 años de estar haciendo hipnosis en la familia, digo, diantres, si alguien pudiese haber descubierto la verdad, ya hubiese ocurrido hace más de 95 años, y seguimos adelante, y seguimos creciendo, porque se ha demostrado que este proceso, ahora viene, comparando, regresemos a la plática del inicio, procesos de inducción de hipnosis normal, contra la hipnosis de Taurus do Brasil, John Milton, oye, aquí le pedimos al paciente que respire, acá nunca se necesitó de la respiración, a lo mejor necesitamos 8, 10, 12, 15, 20 terapias, a lo mejor la primera va a caer en un estado de hipnosis, profunda, pero aquí a la primera, pum, entras directo, y es aquí en donde yo me alejo del entretenimiento, de la parte cómica, empiezo a decir, bueno, si esto es un show, no puedo hacer otras cosas más que divertir al público, por lo tanto, vamos a romper con este, con este patrón de conducta, y vamos a ser reticentes y resilientes, ¿quién se ha hipnotizado antes? Yo, dicen en la hipnosis clínica, ¿me das tu mano? Acá te lo voy a hacer, en el paciente de estado hipnótico se le dice, tienes anestesia, anestesia de guante, anestesia, te levanto el tejido, te pellizco, perdón por el pellizcón, pero en el pellizcón, te atraviesa una aguja de lado a lado, el que sabe y entiende, le quiera un poquito la ardilla, se da cuenta que, oye, me pellizcaste y me dolió, y en el dolor, atravesa la aguja, así, bueno, si esto no es verdad, con permiso, su mente domina el cuerpo, tiene anestesia, señor, señora, señorita, y de forma perpendicular, ¿has visto esa demostración? Sí, casi me desmayo en la mañana, yo soy de los que se desmayen con las vacunas. Imagínate, perforo de aquí, sale la palma, y la persona, presenta un peso muerto en extremidades, ¿quiénes conocieron? A mi papá, mi linaje, la leyenda, la historia, y me conocen a mí, dicen, bravo, bien, John Milton, al pan se le llama pan, queso, queso, vino, vino, pero ya me la sé, ya, es historia vieja, que no va a faltar aquel que va a decir, un piquetito lo aguanta cualquiera, y voy a decir, no entendieron. Para la gente que no ha visto el video, le atraviesas una aguja, y sale, le sale por la palma de la mano. Si gusta, le paso los videos para que los ponga aquí en el super. No, mandamos a la gente a investigar, y ahorita con el ejercicio de respiración, creo que me maríe lo suficiente, pero hay un lugar, me imagino que aquí entre los huesos, entre huesos, entre huesos, tratando de no perforar vena, porque como no tengo rayos X, de repente sí me ha tocado que perforo, y se ponen las cosas muy sangrientas. Y para este tipo de experimentos, bueno, no es un experimento, pero te entrenaste tanto para el ejercicio quiropráctico como para esto. Empecé primeramente viendo papá, me preparé, pertenezco a 18 asociaciones de hipnoterapia clínica a nivel nacional e internacional, tengo maestría en PNL, maestría certificada en programación neurolingüística, maestría en hipnosis, maestría en psicología, maestría en hipnosis clínica aplicada, ya hace dos meses atrás, doctorado honoris causa, entregado en Ciudad de México por la Universidad Autónoma Nacional de México, y el Instituto Politécnico Nacional, en pro de lo que estoy haciendo. Pero aquí no acaba. No me cambies el tema, Roberto. Gracias a que esta demostración no fue lo suficientemente convincente, yo digo, bueno, basta. No entendieron a la primera. Así que voy a tener que seguir aumentando una, dos o tres rayitas el nivel de la misma demostración en cuanto a su peligrosidad se refiere. Voy a Televisa, Guadalajara, México, Monterrey, y aquí cansado ya de, espera, ya bueno, sencillo, duérmase, respire, jale el aire, paciente hipnotizado diferente, le digo lo mismo, Roberto, hay anestesia en la boca, hay anestesia en la boca. ¿Sí viste esa demostración? Sí, sí, sí. Bueno, eso no la vi, nada más la escuché. Ya después de la aguja dije, no, a mí se me quedó claro con la primera. Bueno, hay una demostración donde a un paciente le quito una pieza dental sin aplicación de anestesia médica, o a otro paciente le hago una mastectomía sin anestesia médica, o a otro paciente le damos, o tenemos un parto bajo hipnosis sin anestesia médica, y entonces la gente se confunde. Ah, John Milton, tú hiciste que tuviese anestesia con tus poderes, es en serio. Sí. De verdad, ¿no entendieron? No se confundan, esto es ciencia, no soy yo quien dominó a. El paciente catapultó toda su energía en sí mismo. Mis palabras fueron como esto, un teclado de computadora. Yo tomé ese teclado durante unos segundos, deposité mensaje, y quien hizo todo fue el cerebro de la persona. Sí, digo, a fin de cuentas, el dolor es una interpretación, un estímulo físico, ¿no? Así es. Y si el cerebro está ocupado en otra cosa, no sientes dolor. Por eso cuando entras en un estado de shock, si te estás quemando vivo, que espero que a nadie le suceda, o si te pasa un accidente muy fuerte, dejas de sentir ese dolor porque tu cerebro... Se bloqueó. Se bloqueó, o su rama está totalmente ocupada con otra cosa, que en este caso es este ejercicio de respiración, y no sientes el dolor. A mí en lo personal, esa parte y la efectividad de esa técnica, no me queda ninguna duda de que funciona. Ok. Y entonces, ahora sí, pregúntame. ¿Cuál es tu duda? Mi duda es más que nada, y tú y que trajiste un libro de cómo funciona la... Es un libro que me regalaron, bueno, lo compré hace 15 días, estábamos en... o 20 días en Culiacán, y de repente me dice un amigo, oye, ¿vamos a la librería? Dije yo, ¿quién va a librerías hoy en día? Todo está en el Google, y está en el Wikipedia, pero vamos. Y cuando entramos me dice, ¿qué opinas de esto? Dije, me gusta nada más la portada, déjame ver lo que pasa dentro. Y me gustó. Me quedo con los datos, es un libro interesante, de cómo funciona la psicología, pero más allá, fue este dato lo que me cautivó. Ok, dice, 615 millones de personas en el mundo sufren ansiedad o depresión. Nada más 615 millones de personas. Sí. Y acá, el otro que me llamó más la atención, aquí. 420 millones de personas son adictas a internet. Nada más. Y ahí es donde empieza mi vida. Me sigo tratando de preparar, me sigo tratando de mantener vigente y a la vanguardia, porque el mundo, el mundo está de cabeza. Pero a ver, vamos con... Vamos a partes. Tú échame la pregunta, yo sabré si contesto. Primera pregunta, ¿hay otro método de inducción que tú digas, o que hayas visto que sea efectivo? El método ericksoniano es muy eficaz, es muy efectivo, pero... ¿En qué consiste ese método? No te lo voy a explicar. Ok. Te lo voy a demostrar. Chinga, tú andas de preguntón, aguántese, cierra los ojos. A ver. Quiero que me digas, si tuvieses la oportunidad de elegir algún otro lugar del planeta, ¿dónde estar? ¿Dónde te gustaría encontrarte? ¿Quieres que te diga? Mientras no sea 3X. Sí. Pues en este estudio, este estudio es mi lugar seguro, la verdad. Si estuviéramos en otro lado, te haría este estudio seguramente. Más allá del estudio, estás de vacaciones en otra parte del planeta. Defíneme. Playa, montañas, bosque. En este momento playa. En este momento playa. ¿En qué playa te gustaría estar? En una, un poco desértica, a lo mejor en Oaxaca, en alguna de las playas. ¿Conoces esas playas de Oaxaca? Sí. Una o dos. Ok. En esa, la primera. Quiero que te sitúes mentalmente en ese lugar. Quiero que viajes a ese lugar. Ok. En este momento, descríbeme cómo es ese lugar en donde te estás situando. Hay piedras en el mar. Las olas son muy fuertes. Hay una, hay un cerro, muy pedroso, del lado derecho. Está un poco nublado. Huele a lluvia. Hay un perro corriendo. ¿Qué raza es ese perro? Es de esos perros que no tiene raza. Es de esos perros que mezclaron no sé qué con no sé qué. Y es un perro café. De eso que tipo el perro de los Simpsons. El arquetipo de un perro. Muy bien. Un solo vino. Quiero que me describas el color del agua. Como está nublado, es bastante azul. Un azul bastante oscuro y fuerte. No demasiado. No se ve tóxico. Simplemente combina con el cielo nublado. La temperatura. Está como a unos 28 grados. 26 grados. 26. ¿La arena de qué color es? La arena no es tan blanca como la de Cancún, pero tampoco es tan oscura. No está tan pedrosa, pero no es tampoco tan exquisita. Un café café oscuro. ¿Y la temperatura del agua? Es fría. Generalmente no me meto al mar, ahora menos. Yo sí le calculo unos 20 grados, 21 grados. No sé qué tan frío es eso. Me imagino que es bastante frío. ¿Sabes nadar? Sí, sé nadar. Quiero que metas tus pies al agua. Ok. ¿Ya lo hiciste? Sí. Quiero que vayas caminando un poquito más adentro del mar. Ok. El agua viene llegando a tus tobillos. Ajá. Viene llegando a tus rodillas. Y tú sigues caminando. Y por alguna razón que ni tú ni yo conocemos, el mar empieza a tranquilizarse. Las olas son mucho más relajadas que agresivas. Tú sigues caminando, ingresando. El agua viene tocando tus muslos y tú sigues caminando. Puedes ver el fondo del mar, ¿correcto? Sí. O sea, está un poco oscuro. Pero sí se ve. El agua viene llegando a tu ombligo. Suficiente. Abra los ojos ya. Ya. Mírate, por favor, la cámara. En este momento, para efectos de un proceso de inducción de hipnosis, tú ya entraste en una hipnosis. Fue bastante efectivo porque incluso sentía similar a REM que se mueven los ojos, ¿no? Sentía que se movían mucho los ojos cada vez que... Ya no quería que me dijeras cosas porque entre me decías... Bueno. Sentía mi cabeza trabajando y mis ojos moviéndose. Vete ahí, por favor, vete tus ojos porque esto lo vas a ver tú. Pero acá, en la cámara de acá para que te veas, se te inflamó la parte inferior de tus ojos. Para efectos de hipnosis, eso es hipnosis. Ok. Ok. Tú viviste un momento, lo estabas sintiendo. seguramente tienes que haber sentido la temperatura y a lo mejor algún olor percibiste y alguna textura sentiste en tus pies. Esa es hipnosis. Sí, le agrega mucho más resolución a la memoria inicial. Esa es una inducción de hipnosis ericksoniana. Sencilla. Gráficamente fácil. Bien. En mi proceso que aquí te voy a explicar. En un proceso de inducción de hipnosis tradicional, se tiene entre un 5 y un 10% de efectividad. Bendita pandemia llegó. Contratamos al grupo de investigaciones Grossman de la ciudad de Hermosillo. Le dije, oiga, Manolo, director, necesito que utilice el escrutinio científico a todo poder, a todo vapor, para que se investigue qué es lo que estamos haciendo. Yo tengo una idea muy ambigua, pero muy acertada de lo que es. Me dice, señor Milton, pero ¿está usted consciente de que estamos en plena pandemia? ¿Cree usted que se pueda utilizar esto mediante las plataformas digitales? Dije, no, no creo. Estoy seguro. Yo no sabía que para un protocolo solamente son necesarias cinco personas. Sobre la marcha me entero, que consigue 500, una selección, perdón, me deja 377, otra selección, me quedan 270 y tantas, y luego quedamos en 200 y tantas, 250 o algo así. Después de tres meses de estar haciendo ejercicios de hipnosis en línea a través de la plataforma de Zoom, resultados. El proceso de inducción de hipnosis que me preguntaba Manolo, ¿y cómo le vamos a llamar a esto? ¿Modelo de Taurus do Brasil? Dije, ¿puede ser? Modelo de John Milton. Dije, no, eso ya es demasiado ególatra. Ok. Suficiente. Y dije yo, entonces, como estamos sincronizando nuestras respiraciones, nuestra energía, la frecuencia y la vibración de nuestros pensamientos, vamos a ponerle hipnosis sincrónica. Bien, señor Milton, dicen los jóvenes como tú, unas pandas. La metadata nos arroja que en un proceso de inducción de hipnosis sincrónica la eficacia varía entre 89 y 92%. ¿Dónde está el secreto para generar esa profundidad inmediata? En la respiración bien hecha. Si no haces la respiración o sea, si haces la respiración bien, ¿cómo no podrías entrar ese trance? Exacto. Necesito tres cosas para generar la hipnosis profunda o hipnosis sincrónica. Lo primero, confiar. Ok. No dudar. Y si me duermo y esto es malo, ay no, cruz, cruz. Pero por ejemplo, yo incluso ahorita que era escéptico y no me quería dormir y realmente no siento que vivía ese proceso de rapor, siento que se me saltó como quiera fue efectiva. Y no hemos hecho nada. Hasta este momento no has vivido nada. Me quedé a nivel 3. Tú llegaste, yo creo que entre 2 y al principio de 3. Pero hay un cuarto y hay un quinto nivel donde aquí viene mi propuesta. Vamos entonces a pensar, imagínate, paciente hipnotizado le digo, oye, ¿tienes anestesia? No hay dolor, pico mano, saco muela, viene parto. ¿Qué pasaría si en una presentación masiva donde puede haber 500 o puede haber 800 o puede haber 1.000 o puede haber 3.000, no sé, X cantidad de gente. Tomamos el mismo proceso de inducción de hipnosis, lo hacemos masivamente y de repente a alguien, ese alguien soy yo, un loco desquiciado mental, descerebrado y descabellado, literal, se le ocurre romper los patrones de una inducción de hipnosis tradicional y hacer esta hipnosis tan grande que de repente decirle a quienes están en ese estado, oiga, de ahora en adelante usted se sentirá tan tranquila, tan relajada y tan calmada que dejará de ser una persona aprensiva. Si se hipnotizan 20, ¿cuál podría ser el resultado de ese mensaje, de esa reprogramación, de esa recodificación? O podría yo decir, oiga, no sabrá por qué, pero de ahora en adelante empezará a dormir tan placenteramente en la noche que podrá superar su problema de insomnio. Y voy entonces a preguntar, a lo mejor en teatro, oigan, ¿a alguien le gustaría eliminar insomnio? ¿A alguien le gustaría dejar de morderse las uñas? ¿A alguien más le gustaría dejar de ser histérica, neurótico, amargada, rencoroso, malvibrosa, tóxica? ¿A alguien más le gustaría aprender con mayor facilidad alguna materia escolar que se le esté dificultando el aprendizaje? ¿Aprender inglés con mayor rapidez? ¿A alguien más le gustaría mejorar en el deporte? ¿Adelgazar, engordar, ser una persona exitosa totalmente en lo que haga? Y entonces, desde una plataforma de partida que es una presentación de hipnosis artística, masiva y lúdica, intento de repente hacer un cambio social, diciendo, oiga, no sabrá por qué, pero de ahora en adelante empezará a fomentar valores, principios, honra, deshonestidad, sinceridad, fidelidad, lealtad, pero sobre todo, un enorme respeto por la vida y la dignidad humana. Y entonces en el rancho dicen, bolas, donku. Suena interesante, ¿no? Suena interesante, pero ahí es en donde está mi escepticismo, porque esa misma técnica no podría aplicarse a una persona que está en estado de ebriedad, que ahorita comparamos el estado de ebriedad con este estado entre la conciencia y la inconsciencia que tú le llamas subconsciente, o sea, eso también lo probaste clínicamente o cómo, o sea, entiendo que estés en un estado de trance, entiendo que consciente no estás, inconsciente no estás, pero cómo puedes asumir o sí, tomar esta idea de que tú puedes meter estas ideas dentro de el inconsciente o el subconsciente de una persona que después, cuando se despierte, aunque no se acuerda, va a acabar. Vamos entonces a recapitular. Va a ser como una semilla, ¿no? Que va a dar frutos. Exacto. No me dedico a las curas mágicas ni milagrosas. Yo no te estoy diciendo, Roberto, te vas a dormir una sola vez y con eso te cambió la vida. Vamos a entender que tengo 33 años de estar haciendo hipnosis. Entonces, lo que yo he visto en casa, tengo 52, años de edad. En un par de semanas cumplo mis 53 primaveras, apenas. Esto que te platico lo hizo Taurus toda una vida. Toda una vida y el resultado siempre era el mismo. Vámonos entonces a la casuística. Vámonos a, viste el caso de, al hacer tu tarea, viste el caso del muchacho Francisco Javier Mendoza Castro. No, a lo mejor sí, pero no me acuerdo de su nombre. Se llama Rogelio Mendoza. Saludos al señor Mendoza que nos ve en la ciudad de Nuevo Laredo. Saludos. Un muchacho que se hipnotiza hace 25 años. Hipnotizado es una bala perdida de lo que apartó cupido. ¿Por qué? Por lo disparatado que tiene ese otro yo. Saca el flow y el código postal. De pronto, el mundo sigue girando, se casa, tienen tres niños, él y su señor esposa, y el más grande, Francisco Javier, alias Paquito, dice, papá, una pregunta. Cuando tú te hipnotizas, ¿de verdad estás hipnotizado o es puro show? Y Rogelio le dice a Paquito, la única alternativa que tú vas a tener para poder corroborar que sea verdad o que sea mentira es vive la experiencia. Atrévete y hazlo. No hay más. Bueno, ok. El niño va al teatro, respira del nabo, no hipnosis. Papá, intenté. Say hello, ponle un poquito de tu cabeza, entiende la mecánica, échale galleta a la vida. Ok. Siguiente día. No es con miedo, no temas, échale galleta. Tercer día, pum, cae hipnotizado profundo. Yo doy los mensajes de forma masiva, colectiva, y ya, que te vaya bien. Pasa un año, el niño compara calificaciones, contra calificaciones, y le dice él a su papá, papá, seguí sacando seis. Y Rogelio le dice, vamos a pensar, aquí tienes ocho calificaciones de seis en el antes, de las cuales inglés es puro seis. Acá tienes cuatro, ya hubo una ganancia, pero del seis que tuviste en inglés, acá tuviste nueve punto dos. Y entonces, Paquito le dice a Rogelio, entonces, ¿cómo papá? Ya te lo dijo Milton, no es magia, no son poderes, es un entrenamiento mental a otro nivel. Ok, va. Y de repente, el niño le dice a él, entonces, ¿cuántas veces tú crees que yo deba de entrar en ese estado? Esa es la pregunta del millón. Las que sean necesarias. Regreso con el evento, el niño se hipnotiza cinco veces en la temporada, me voy en las giras artísticas y resulta que el muchachito empieza a sacar nueve, 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 diez, 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 nueve, diez. Dice, ya entendí que esto funciona así. ¿Cuándo viene Milton? Síguenlo en sus redes sociales. Llegó yo, otras cinco o seis veces se hipnotiza y el muchacho hoy por hoy tiene dos carreras universitarias. La primera, médico, cirujano, partero y la segunda, especialista en radiología. Las dos con promedio de diez. Supongo que no conoces el caso. Vámonos a otro caso quizá un poquito más mediático. Pero bueno, en este caso en específico entiendo que puede existir un precedente, pero también mi escepticismo y esto nace, hace algún tiempo estábamos hablando del tarot y hablábamos sobre estas técnicas proyectivas en donde si tú te convences de lo que te están contando, tú mismo te puedes, o sea, me imagino que... A diferencia de una técnica del tarot, perdón que te interrumpa, en el tarot es una lectura de la interpretación de lo que ve la persona que lo lee y lo que la persona está viviendo. Pero es solamente interpretación y aquí es algo médicamente medible. Sí, a lo que voy para terminar el punto del tarot es que yo obviamente no creo en la interpretación que te puede dar una persona que te lee cartas, ¿no? Sin embargo, sí creo que si esa persona tiene la capacidad retórica para convencer a la persona que está enfrente de esa persona, se puede creer esa historia que independientemente si sea cierto o no, al creerse esa historia, el valor que le extrae a la convicción de la historia va a producir un efecto tangible en su vida. La religión es lo mismo. El efecto placebo es lo mismo. Exactamente. Entonces, realmente no importa tanto el contenido de tu viaje, de tu religión, de lo que tú creas, sino el valor epistémico del mismo. ¿Qué te hace hacer esa creencia? Independientemente si la puedes escarbar o no y la puedes demistificar, si tú te le das a creer qué es lo que provoca en ti. Ahí es en donde me pierde este tema. Ahí te va. Yo te pregunto, ¿tú practicas meditación, ¿correcto? Pues no, 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 con regularidad. ¿Yoga? Tampoco. Bueno, pero en medio... Corro para mil runners high es lo que me genera ese... Si en este momento bajo un proceso de meditación y no quiero ser agresivo en contra de nadie, o de yoga o pranayama o lo que sea, yo le digo, oye, relájate, cierra los ojos, suéltate, y cae en un estado mental, llámalo como quieras llamarlo. La semántica es lo mismo. En esencia, ese es estado. La pregunta es, si yo le digo, tienes anestesia, ¿podría ser una intervención quirúrgica? ¿O una persona que está en yoga, haciendo yoga? Ajá. Pues seguramente no, el impacto que tiene en la mente la persona del yoga no es ni cercana a lo fuerte que es esta experiencia, eso me queda claro. Supiste tú, en el hacer tu tarea, que Taurus do Brasil, en 1966 o 67, estuvo presente en la primera intervención quirúrgica de corazón abierto en Sudamérica, ¿en Chile? No, eso no sabía. Bueno. Órale. Órale. ¿Para qué lo hizo? Para dos cosas. Número uno, relajar al paciente, y número dos, al momento del trasplante del corazón, que no hubiese rechazo. El paciente duró vivo más de 10 años sin ningún tipo de secuela. Entonces, esto es, es la bondad que tiene este proceso, recodificar el cerebro en positivo. Y ahorita te voy a ir platicando. Pero son dos casos diferentes, porque eso, no lo pongo en tela de juicio, ¿no? Eso a mí me queda claro. Los resultados. A mí lo que, entiendo que el ser humano, al seguir este proceso, entra en esta fase rara. Fase rara, me gusta ese tema. Una fase extraña. A lo que voy es, ¿por qué interpretar que en esa fase rara se puede comunicar con el subconsciente para plantear semillas? O sea, ahí es en donde entiendo, y créeme que lo creo, de que si yo entro en este estado y me pinchas la mano con una aguja, no lo voy a sentir. Eso me queda claro, y no lo pongo en tela de... Y no solo eso, aquí viene, vámonos a la casuística, ¿va? Ok. ¿Qué es la casuística? Los casos que te voy a platicar. A ver, vámonos a, ¿qué te gusta? Voy a robar esa palabra en un futuro. Vámonos con esta muchacha que se llama Zairi Cohen Cruz. Ok. Niña, en depresión, te platico toda la historia, ¿ok? Ella entra, se mete a hacer un estudio, o mejor no un estudio, a llenar una forma para ingresar a trabajar con una agencia de investigación en Estados Unidos. Le dijeron, vuelve a tomar el examen. Oye, pero si lo aprobé, vuélvelo a tomar. Ok. Se prepara, lo vuelve a tomar por segunda vez, vuélvelo a tomar. Pero es que saqué muy buenos resultados, tú vuélvelo a tomar. Lo vuelve a tomar, se súper prepara, saca el primer lugar y le dicen, no, tu piel no es tan blanca y tus ojos no son azules como los de Roberto. ¿Cómo se le llama eso en otras partes del mundo? Discriminación. ¿Y? Racismo. Bingo. Tiene un nombre. Bueno, ella entra en depresión, ya no quiere estudiar, come por gula, se aleja de la familia, de las amistades, entra en esa tristeza, su sobra. Pregunto, ¿existe alguna medicina que te cure la depresión de una sola toma? No que yo sepa. Yo tampoco. ¿Existe algún medicamento que te cure la depresión de una sola toma? No que yo sepa. ¿Algún tratamiento alternativo de una sola toma? No que yo sepa. Bingo. Bienvenido a mi mundo. Entonces, de acuerdo a lo que dijo en su momento Freud, la hipnosis es la desacreditada porque no presentaba efectos permanentes. Y yo pregunto, ¿y qué terapia lo hace? Porque todos es lo mismo. Pero nada más jalo agua para mi molino. Bueno, entonces vamos a entender que la hipnosis es entrar en esa fase rara mental y recibir esas semillitas. Hasta aquí entendido. La llevan conmigo. Señor Milton, traemos a la niña que me la duerma. Here we go again. Yo no duermo a nadie. Entra en hipnosis la que quiere o el que quiere. ¿Quiere? Sí. Haga el ejercicio. Y lo hace bien. Si lo hace del nabo, aquí no duermo mañana porque tengo 6, 8, 10 días trabajando aquí en la ciudad. La niña entra, ¡pum! Cayó tan profundo. La suben a la parte divertida. Ella, no sé si cantó como Gloria Trevi o como Alejandra Guzman. No recuerdo. El punto es, a partir de ese momento algo cambió. Algo cambió. Ella perdió noción de tiempo y espacio. Ella no recuerda absolutamente nada de lo que hizo cuando estaba en estado hipnótico o en ese estado de hipnosis sincrónica o en ese estado mental raro. ¿Ok? De pronto ella dijo, oye, a lo mejor no es tan malo estudiar y no tengo por qué estar tan triste si no supieron valorarme en aquella agencia. Empieza a estudiar, prepararse, toma exámenes y de repente le dicen, bienvenida, te vienes becada a la NASA. ¿Qué? Sí, se va. No sé si son 40 o 50 personas, saque el primer lugar de esa generación, de ese tetramestre o trimestre o semestre. regresa de Florida, El Paso, Ciudad Juárez. Le envían un correo electrónico diciéndole, oye, devuélvete. ¿Por qué? Contesta ella en un correo, ¿se me olvidó algo? Se cierra signo de interrogación. Best regards, Sairi Cohen. Dice, no, en ti estamos viendo gente que tienen la capacidad, que tienen la visión clara y conocen la misión de este lugar. Te devuelves becada, se regresa, de otros 40 o 50 personas vuelves a sacar el primer lugar. Ella siguió practicando hipnosis como dato interesante. Le dicen, ya no te vayas, Quédate aquí. ¿Cómo? ¿Sí? Pero, 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 a ver, Sairi, ¿no te gusta la NASA? Te ofrecemos que te vayas al CBP, al crossbarter. ¿Qué? Sairi, ¿no te gusta el CBP? Tenemos el NHS. ¿Cómo? ¿No te gusta el NHS, el National Homeland Security? ¿Te nos vas? ¿Qué te parece el ICE, la DEA, la CIA o el FBI? Tú escoges. Cuando le mencionan en el FBI, rompen llanto, porque ahí es donde empieza la historia. Toma teléfono, mamá, papá, me están ofreciendo esto, y la mamá se esponja como pavor, le dice, esa es mi hija, ya te lo dieron, algo te tienen que estar viendo que estás haciendo bien. Pídeles una semana de gracia y llena otras formas, porque a lo mejor a alguien más le puede gustar lo que tú estás haciendo. Recordemos, mexicana, no es rubia, haciendo historia en la Unión Americana. Llena formatos, los envía, y a las 10 días de la semana, otro correo electrónico que dice, Cupertino, California. Te da la bienvenida para que te vengas a estudiar y a trabajar en el Departamento de Fraudes y Seguridad Cibernético de la Compañía de la Manzanita Mordida. Viaja de Florida, El Paso, cruza Ciudad Juárez, se escucha en la radio con ustedes, John Milton, el caballero de la hipnosis. Vamos a ver a John Milton a darle las gracias. Llegan al teatro, señor Milton. Gracias. ¿De qué? Pasó esto, esto y esto. No me extraña, porque he visto el mismo fenómeno en otros niveles a lo largo de 30 años en mi vida. que es más fácil decir no, no creo, no, no existe, no, no funciona, porque ya hice todo y nunca dejó resultados, a decir, oye, esto es nuevo, para mí es nuevo, pero es una técnica milenaria, porque lo deben de haber practicado en algún momento los aztecas, los olmecas, los egipcios y todas las culturas de todo el planeta Tierra. Bueno, entonces yo te voy a decir, ¿conoces a Záirico en Cruz? No. Entonces tendremos que buscar casos más famosos, pero bueno, quedándonos en este específico, que este también lo había escuchado del pasado, también lo había escuchado, solamente que no les ponía nombre, o sea, poniéndome la chaqueta o la chamarra, porque sé que es una palabra que hasta tú corraíste, al parecer tenemos 20, no, 15 años, poniéndome la chamarra del abogado del diablo, ok, qué tan dependiente fue esa convicción de saber que tú se lo hiciste, porque para mí el experimento control sería, bueno, vamos a hacérselo a una persona y no vamos a decirlo, o sea, no vamos a decirle que se lo hicimos, ¿no? De repente va a... Ahí sí no funcionaría, no va a funcionar, porque, ¿cómo vas a decir? No le vas a decir que lo vas a hacer. Pero lo vas a meter a este estado, no se va a acordar, o sea, se lo haces, pero no le vas a decir hacia dónde lo vas a orientar, porque lo que voy es qué tanto está atado su convicción a ti como figura de autoridad, porque es como si yo hablo con alguien que es una, pues es una eminencia en tal área de conocimiento con un astrofísico, hablo con Neil deGrasse Tyson y el güey me dice, oye, carnal, ¿sabes qué? El sol es una galleta Oreo. ¿Qué? ¿Cómo? Pero es Neil deGrasse Tyson, o sea, esta figura de autoridad es tan contundente que yo me lo pudiera llegar a creer. Muchas gracias por la comparación. Digo, definitivamente... Don Roberto, que se toma un cafecito por producción, cafecito para Roberto. Definitivamente el sol, no, pero es un agujero negro, porque el sol sí es muy evidente que no es una galleta Oreo. A lo que voy es qué tan atado está esa convicción. Después de James Webb, ya no estoy seguro de nada. Bueno, tienes razón, pero como que era James Webb se fotografió un píxel, o sea, hay tanto que desconocemos de el universo. ¿Qué tanto está atada la convicción a figura de autoridad? Yo, insisto, creo yo que a fin de cuentas... Somos maquinitas de narrativas. Si nos creemos la historia correcta, somos capaces de llegar a lugares increíbles con una historia que nos contamos. A fin de cuentas, los derechos humanos son una historia, la democracia es una historia y vivimos bajo esas ilusiones. Pero eso es a nivel consciente, Roberto. En la taré que hiciste, supongo que... Te voy a hacer la pregunta. ¿Qué porcentaje dominamos de nuestra mente cuando estamos conscientes? ¿Qué dicen los datos? Yo, hay una película que dice como 3%, pero eso ya se ha desmentido en muchas ocasiones. El 3 al 8 es lo que dicen los grandes expertos. Vamos a suponer que fuese 10%. ¿Y el otro 90? Pero bueno, esa idea ya se ha desmistificado, ¿no? Ponle tú, ¿qué porcentaje te gusta? Entiendo que el peso de tu inconsciente es gigante. No sabría decirte qué porcentaje, pero con que sea un 30 es demasiado, un 40 es demasiado. Ponle un 30. ¿Y el otro 70? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo aplicas? ¿En qué se utiliza? ¿En qué se pierde? ¿En qué se aprovecha? Digo, no todo el cerebro sirve para la misma función. Exacto, de acuerdo, pero aquí el punto es haciéndote y dándote el punto a tu favor de eres John Milton, el abogado del diablo. Muy bien. Vamos entonces a los casos. De repente empiezan a crecer los casos de éxito y la gente dice, oye, sí es cierto. La hipnosis para mí no está en John Milton. Me gusta la comparación que hiciste, pero no está en mí. yo te estoy entregando y te lo voy a poner de forma más sencilla. Si tuviésemos en este momento el dinero para comprar un carro, ¿ok? Quitando de la ecuación los eléctricos y quitando de la ecuación los de diésel, podemos comprar un automóvil de combustión interna, de gasolina. El diésel aquí es un tema sencillo. Y no entremos ahí y menos después de lo del agua porque bueno. No, es un tema sencillo porque yo una vez le puse diésel a un carro rentado y no me fue tan bien. Bien, la pregunta es, todos los motores de gasolina, de todos los vehículos te pueden llevar a cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Correcto? Pues no sea a cualquier parte del mundo. Pero en teoría de aquí nos podemos ir a Monterrey o a San Pedro o a Podaca o a Escobedo o a San Nicolás o a Caderita. Nos van a llevar. La pregunta es, el motor de gasolina de cuatro cilindros, de seis cilindros, de diez cilindros, de doce, de dieciséis cilindros hacen la misma función. La pregunta es, ¿necesitan tener un motor turbo cargado para funcionar? Biturbo para funcionar? Supercargado para funcionar? No, no lo necesitas. La propuesta que yo tengo es, yo tengo esta técnica, esta manera de hacer que el cerebro trabaje de esa forma. Está en ti elegir si quieres o no quieres subirte a ese automóvil. Y entonces todos nos van a llevar. La hipnosis no es necesaria para el éxito, ni es necesaria para adelgazar, ni es necesaria para mejorar en la escuela. Sin embargo, después de lo que yo he visto, si tu técnica, ahora sí, abogado del diablo, si lo que has hecho, te ha llevado donde has estado, ¿qué hubiese pasado si a tu forma le hubieses compuesto un poquito más de meterle más oxígeno a la mezcla de combustible para que ese motor funcione de manera óptima? que eso es lo que no nos han dicho. Porque en las historias van encrechendo. La gente me dice, oiga, ¿y la hipnosis me puede curar? ¿De qué? ¿Insomnio? En dos patadas. Tarta mudez. Ya no es tan fácil, pero se puede. Tiene que haber convicción de la, es que eso es lo que entiendo. Claro que tiene que haber una convicción de llegar o querer llegar a ese estado mental, porque nadie va a ser hipnotizado en contra de su voluntad. Pero independientemente de ese estado mental, a lo que voy, es que tiene que haber una convicción de que esa semilla que tú me estás plantando va a funcionar, porque si no, no funciona. Y eso es en todo. Pero es que no es en todo. A ver, tú haces ejercicio, ¿correcto? ¿Cuál es lo que tú corres? Pues corro normalmente cinco kilómetros. Ok. Y cuando vas a correr dices, ¿voy a correr lento? ¿O le vas a echar las galletas encima para poder llegar en menos tiempo si es que lo que quieres es hacer es menos tiempo? Sí. Si no vas convencido, mejor ni vayas a correr, porque... Ah, claro. Pero es a lo que voy. Es en todo. Pero es porque si yo encuentro una razón por la cual correr, voy a correr más motivado y voy a acabar rindiendo seguramente mejor. Y el deporte está plagado de esas historias. tú analizas las entrevistas de los más grandes boxeadores y es increíble que casi todos son religiosos o tienen esta cosa a la que escapa ellos mismos y les adjudican como esta creencia. Un leap of faith. Sin embargo, es en donde se pierde como mi parte científica, porque para mí la ciencia funciona independientemente de lo que creo o no. La gravedad funciona independientemente si yo digo, ¿sabes qué? Eres puro pedo. Me tiro a un avión y me muero. Hay ciertas cosas que van más... O sea, aunque digan, no, pues yo no creo en la gravedad, me va a llevar la chingada. Literal. Sí, hay ciertas y es a lo que voy y por mucho tiempo me sucedió con la religión. ¿Tú eres religioso? Yo tuve una educación religiosa y me separé por mucho tiempo de la fe y he llegado como a una... Siento yo que un punto medio, ¿no? Porque toda mi... Te platico corto. Toda mi educación de primaria, secundaria, incluso en kinder, era una escuela católica, fui a acampamentos de verano católico, fui monaguillo en la iglesia, o sea, era una educación católica muy fuerte. En secundaria, justamente cuando me estoy grabando, tengo un desacuerdo con un cerrote y empieza mi divorcio de la religión. Afortunadamente, estudié preparatoria de Universidad Like, entonces no hubo ningún problema y en retrospectiva hasta agradezco haber tenido esa formación tan rigurosa porque me dotó de disciplina y de ciertos valores que aprovecho o perdón, que agradezco haber obtenido y ahorita he encontrado un balance porque por mucho tiempo tuve yo un rechazo muy fuerte a la religión incluso de verlo como algo negativo, o sea, incluso hacer de menos a las personas por tener cierta creencia y después me empecé a cuestionar a mí mismo mis propias creencias, que aunque no sean creencias relacionadas a un dios, a fin de cuentas son cosas que yo me invento y me gusta creer. El concepto de familia es un invento, el concepto de la democracia es un invento, las marcas son un invento, los valores humanos son un invento, incluso el hecho de que tú me pongas una canción y a mí me haga llorar, eso es algo que no es real pero mi mente lo interpretó de cierta manera. Claro, claro. Pero no es algo científico, es algo que aprovecha un sesgo humano que yo tengo de intentar encontrar un sentido a mi vida, intentar contar mis historias y el efecto que me produce es real, pero a lo que voy es que la canción no es lo importante, lo importante es qué me produce. Entonces jugando la boda del diablo es bueno, entonces a lo mejor el efecto no es tan importante sino el valor epistémico, lo que te hace hacer. Yo ahí difiero un poquito. Para cerrar el punto, porque regresando al tema del tarot, siento yo que habría muchos ejemplos de personas que me pudieran decir lo mismo con base a una lectura de cartas, en donde a lo mejor salieron tan convencidas que dijeron, ¿sabes qué? Este güey me dijo hacia dónde va mi vida y ya teniendo ese camino tan claro, eventualmente me pasó. Bien, comparando, ¿estás comparando el tarot con lo que yo hago? No, no, en general, en general, cualquier técnica proyectiva porque tú te puedes ir el tarot, te puedes ir cualquier, incluso que alguien te dé un consejo y tú lo veas como una figura de autoridad, tú le das cierta... Pero, aquí vienen beneficios de lo que yo hago y ¿qué pasa si pierdes esa conciencia? Y tú no te das cuenta y llegaste a un punto de ese estado raro mental donde no supiste qué pasó. Donde ya no estás trabajando en la parte consciente y de repente te levantas, ¡pum! ¿Qué, qué, qué, qué? Y ya no sabes qué ocurrió. Sí, eso te lo doy porque sí se me hizo injusto compararte con el tarot porque sí tienes elemento que es esta área mística en donde en la letra no sé qué está pasando. Bien, entonces, yo sí sé qué es lo que está pasando. Gracias a todo lo que te expliqué de la sobreoxigenación llegamos a algo llamado inhibición cortical cerebral donde al inicio que de mi carrera donde decía yo es que debe de haber algo más que lo que estoy viendo con papá. Tiene que haber algo más y fue donde en el afán de conocer la verdad busqué y busqué y busqué y no encontraba más que hipnosis acá de primaria hipnosis de párvulos y eso no puede ser posible y es para poder entender lo que yo hago te voy a dar el mismo consejo que Rogelio Mendoza le dio a Paquito la única alternativa que tú vas a tener de conocer la verdad es atrévete y vive la experiencia. Para mí el caso mediático más reciente de mi vida que supongo que ya lo tienes que saber ¿sabes cuál fue? El de Guiñac me imagino No, te imaginas mal El de no sé cuál habrá sido Historia Sí supiste la historia de Guiñac Sí, la historia de Guiñac sí la supe la celebración esa de la Hamilton Señal esa fue una historia que pasa y ya traspasó la vida normal entrando a videojuegos porque ese festejo se encuentra en el FIFA 2017 a la fecha tanto en PlayStation 5 como en Xbox como el festejo a la hipnosis ¿sabías esa? Sí Muy bien También Edwin Cass ese es el caso más mediático El más reciente de mi trayectoria artística profesional ese es Oye gracias señor Milton ¿de qué? Tengo cuatro años hipnotizándome Ah, caray Yo no sabía por qué me dedico a la hipnosis masiva perdón artística Este me dedico a la hipnosis colectiva pero ya sé quién es venga para acá mande respire relájese el trigger la palabra mágica llamémoslo el signo señal para que la gente vuelva a caer rápidamente al estado hipnótico en el caso de John Milton es el duérmese que ya te sabes por qué es copyright por la historia de Gus Grie Saludos Saludos Salud en Gus Grie En este momento San Mexicali San Mexicali y la franja de la Baja California bendiciones por cierto voy por allá del 2 al 7 de noviembre a Tijuana bueno se tuvo que proteger el John Milton debido a esas marcas que querían plagiar lo que hacía Taurus y lo que hacía John Milton y entonces dije respire dérmase pum cae y en ese estado mental donde se pierde la noción de tiempo y espacio donde la gente no está consciente no está inconsciente está en un estado mental donde puede ser medio sornámbula sobnambulismo ligero profundo grave o llegamos a ese estado donde hay una ingravidez mental simplemente estoy en ese limbo donde le deposito mensajes yo a sabiendas de quien era el di mensajes y esto fue febrero 2020 como periodista te voy a pedir un favor tú tendrás que estudiar la carrera del grupo firme empezó en el 2017 a ser hipnotizado del 2017 al 20 hubo un cambio pero del 2020 para acá saca tus propias conclusiones y entonces utópicamente hablando de manera soñadora vengo yo a decirte y que pasaría si hubiese algún mecanismo cerebral no muy conocido que ha sido denigrado y demeritado denostado y sobajado porque hay una parte muy artística y muy divertida que es esa parte del espectáculo donde la gente me encasilló solamente en el entretenimiento que estas personas esos 20 esos 50 aquí en Monterrey por noche tengo entre 45 y 60 hipnotizados por noche fuimos a salir hace dos semanas tres semanas por primera vez fui tuve 114 y 99 en dos funciones diferentes Puerto Vallarta 117 99 Guadalajara 130 160 140 179 personas hipnotizadas sincrónicamente hablando en un escenario ¿qué pasaría si de esa gente que yo les doy ese primer empujoncito para que dejen de tener estrés que dejen de tener ansiedad que dejen de tener miedo ellos ahora sí en una constancia y una firme convicción yo decido conscientemente hablando empezar a hacer ese tipo de ejercicios una vez por semana o una vez cada 20 días en ese entrenamiento mental a lo mejor existe la probabilidad que quizá factiblemente pudiésemos dejar entonces dejar de ser un país tercermundista y me refiero a México en específico porque es aquí donde yo vivo y quizá posiblemente convertirnos en un país de primer mundo porque para mí una de las problemáticas más graves que tenemos aquí es una falta de comunicación con uno mismo y una coherencia entre lo que pensamos decimos y hacemos una falta de educación pero bueno eso es lo que dice un loco soñador como yo si se me hace bien interesante en general analizar esa pues ese estado en donde no sé en dónde o sea no sé en dónde nos encontramos mi duda era más que nada el imagínate que yo tengo un amigo yo sigo esta técnica con base a la respiración para llevarlo a este estado de como se llama perdón el estado el cataléptico llegas tú le plantas esas ideas te vas él se despierta ni siquiera se enteró que llegaste tú crees tú que ahí pudiera generar un efecto sí ok esta es mi duda o sea eso es volviendo a la plática de hace rato para que entiendas la pregunta que me acabas de hacer la retórica Ciudad de México invitan gente de las que se hipnotizaban en el teatro que caían en transe hipnótico invitaron a una muchacha que cantaba como Mónica Naranjo cuando estaba hipnotizado en aquellos entonces ¿no? ella cantaba como Mónica Naranjo cuando estaba hipnotizado yo le pregunto es que tienes que ir a ver el evento algún día tienes que ir si vas a ver a John Milton lo peor que te va a pasar es divertirte como nunca antes lo has hecho porque las respuestas son geniales pero no tienes idea geniales son geniales y de repente yo le pregunto a los hipnotizados oigan siga respirando y duérmase ¿quién quiere cantar? yo ¿cómo quién quiere cantar? como los tucanes de Tijuana muy bien ¿y usted? no yo como Mónica Naranjo y usted yo como Don Rosendo cantó y los cadetes de Linares y yo no, a mí no me gusta cantar a mí me gusta bailar ¿como quién? como Michael Jackson y yo como Britney Spears y yo como Mariah Carey no sé entonces a esta muchacha que se hipnotizó tres veces en aquella temporada que yo recuerdo cantó como Mónica Naranjo le invitan a este curso a este taller y le dicen oye nuestra forma de inducción nuestra manera que conocemos no hay respiración pero por favor respira déjate llevar pum cae profundo y ellos para poder demostrar lo que te decía al inicio pudor moral integridad del paciente puede más que la voluntad del hipnotista de repente le dijeron empieza a relajarte suéltate te encuentras en la playa estás en una playa desierta hace mucho calor tanto calor que estamos cerca de los 40 grados quítate la blusa lo que estamos esperando es que nadie se quite nada y que la gente pum despierte salga del estado hipnótico porque se vio agredida en su persona y su moralidad quien iba a pensar que la mujer y aquí va aquí épale ya 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 a los dos días este médico me dice señor Milton ocurrió este fenómeno a quien lo atribuye usted no sé no conozco la mujer pero si la vuelvo a ver voy a preguntar a la semana regresó la mujer y dijo oiga me permite un minuto así venga para acá usted a que se dedica ella me ve le baja la mirada me la sube y me dice no quiero que vaya a pensar mal de mí yo vengo de provincia de San Luis Potosí o algo por el estilo mis papás me mandan dinero para yo poder sufragar los gastos de la vida aquí en la Ciudad de México pero el dinero no me alcanza no me es suficiente en algunos días de la semana voy a tal lugar donde me dedico a bailar no soy prostituta no me dedico a entregar mi cuerpo solamente bailo dije bingo con eso me dijo todo se vuelve a demostrar la regla de oro pudor su línea de pudor es distinta a la de las demás ya lo haces para que no entienda el público si lo haces despierto lo vas a hacer hipnotizado si despierto no lo haces en estado hipnótico sincrónico o hipnosis media o hipnosis ligera no lo vas a hacer el punto medular sería cómo se encuentra esa moral se encuentra íntegra o se encuentra laxa si me preguntas lo has hecho no me dedico a preguntar ni me dedico es más porque ven darle la pregunta en alguno de los comentarios y John Milton da terapias individuales no ¿por qué no? si es tan bueno porque tengo un código de ética que yo mismo me auto impuse porque soy una figura medio pública donde si voy a trabajar a Tijuana a Mexicali a Guadalajara a Monterrey no voy a hospedar en un cuarto de hotel y yo pienso que se va a prestar a pésimas interpretaciones ya entendiste por dónde va la historia donde te voy a decir no voy a hacer cosas buenas que parezcan malas ni viceversa si alguien quiere ser hipnotizado lo va a hacer en el teatro pero en mi vida aparece mi esposa yo le digo mi amor la raza la conoce como la patrona que un día me dice hace como unos 8 años ya basta ¿y ahora qué? ¿qué hice? ¿ahora qué hice? ¿ahora qué? te la pasas muy bomba en tus espectáculos te ríes a todo el que más se divierte eres tú dije ¿cómo quieres que no me diviertas si las respuestas están increíbles están de apeso son brillantes de un genio de verdad ¿qué? viene una señora a decir que entró en hipnosis y después de 16 años de presentar migraña nerviosa ya no tiene nada viene otra señora a decirme oye tengo más de 20 años con problemas de insomnio tomando medicamento todos los días para dormir llevo 3 veces que me hipnotizo ya no tengo insomnio oye mi hijo se hipnotizó mejoró en matemáticas mi otra hija se hipnotizó eliminó problemas de eneuresis nocturna oye mi otro paciente que se hipnotizó fíjate que ya no tiene problemas de leucemia ¿qué? basta de la diversión te dedicas a crear un taller serio y entonces creamos algo que se llama hoy mental evolution en el mental son 5 horas de hipnosis en el primer proceso de inducción de hipnosis sincrónica vamos a tratar de combinar la hipnosis sincrónica o profunda con un manejo de energía intentando alinearte tu propia energía ¿ok? y vamos a tocar temas hasta cierto punto con un tinte de espiritualidad no de iglesia yo soy más espiritual que otra cosa despiértense después de una hora ay ¿qué pasó? ¿cuánto tiempo pasó? no pues un minuto cinco minutos no pasó una hora oh my god segundo proceso de inducción de hipnosis como todos tenemos ahí te lo van a decir nadie sabe qué es lo que lleva la persona en el cantarito más que el que lo va cargando entonces como a mí no me interesa preguntarte si hiciste si no hiciste o dejaste de hacer hago una propuesta de inducción de hipnosis donde la gente se va a desahogar sacará de su ronco pecho todo el dolor que he venido cargando vámonos a las estadísticas 615 millones de personas en el mundo sufren de ansiedad o depresión bien a esas personas les voy a decir que se desahoguen voy a poner una melodía y que de repente como somos energía al perder la carcasa de la carne y los huesos a lo mejor existe la posibilidad de que podamos subir un poco hacer un desprendimiento astral un viaje que algunos otros lo hacen mediante la ayahuasca es lo que te iba a preguntar ves una correlación porque esto que me estás diciendo veo o noto un paralelismo en cierto tipo de tratamientos por ejemplo con MDMA que se intenta usar de manera terapéutica para combatir la depresión incluso sustancias como ayahuasca o el DMT que los canabinoides los canabinoides ves tú una una correlación los pones en un nivel similar porque definitivamente se parecen son parecidos creo que hay a lo mejor hay un nivel de seguridad mucho mayor en lo que tú haces que en apostarle a que te den la dosis correcta sepa quién chingados a tú tú solo entrar sin una sustancia externa de ese trance bienvenido al mundo de la hipnosis de verdad mi querido Roberto donde aquí no tengo ninguna afectación que ponga en riesgo mi salud porque no hubo la dosis porque a lo mejor me quedé ganchado porque me mal viajé etc 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 en ese proceso a lo mejor a lo mejor puede subir y esa energía cuando dejó de estar en este plano bajar un poco y en un punto intermedio se encuentran y hay gente que dice oiga no sé qué pasó pero tengo tengo el sentimiento como si hubiese es más estoy oliendo la fragancia de mamá estoy sintiendo una caricia y un beso como lo hacía mamá cada quien tendrá esa interpretación tú crees que y ahorita que lo estás diciendo como que me hace mucho más click o sea tú crees que la primera parte partiendo en mi en la manera en la que yo lo dividí la primera parte si se debe analizar bajo una lupa estrictamente científica y la segunda más con una lupa psicológica o más metafísica yo diría más metafísica porque eso creo yo que lo que estaba haciendo es analizar todo bajo esa misma vara científica por eso lo 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 particionaba pero ahora relacionándolo con este tema de las experiencias psicodélicas y el impacto que puede tener una persona pues no se analiza tampoco de forma científica se analiza de forma pues sí metafísica así es bienvenido al mundo del hipnosis bien segundo proceso de inducción de hipnosis desahogo de emociones porque cada uno viene con un bagaje de emociones es muy muy cargado la gente llora la gente grita la gente se desahoga despiértense bien ya nos sentimos más ligeritos perfecto ya alineamos ya eliminamos tercer proceso de inducción de hipnosis voy a programar los mensajes los mensajes para tal 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 o cual cosa se llena una una forma de entrada hago una lista de 20 30 mensajes los doy de forma general de repente la gente me dice oiga es increíble esto me está cambiando la vida porque si esto es tan bueno no se da a conocer pregúntenle a las grandes compañías farmacéuticas multinacionales o pregúntenle a otros procesos de inducción de hipnosis que se han hecho muy famosos pero que ahora el modelo de negocio necesita sustentar la viabilidad de poder tener nosotros esa propuesta y si ya hicimos esto y no funcionó y ya hicimos lo otro y no funcionó caray porque no porque no darle la oportunidad algo diferente que quizá si pueda funcionar de una manera magistral y ahí nos vamos a todos los casos que he visto en más de 30 años donde desde mi prisma ahora yo me alejo veo the big picture veo lo mismo se hipnotizan en Tijuana mejoran en la escuela se hipnotizan en Culiacán mejoran en la escuela en Hermosillo en Los Ángeles también en San Antonio oye y la gente que quiere aprender inglés de repente se abre la mente y ese bloqueo mental lo quitamos de la ecuación porque al final de cuentas será una creencia limitante no es que sea real como tal quitamos el estrés la tensión la ansiedad la melancolía el autosabotaje y empezamos a dirigir ese pensamiento de forma proactiva en causarlo y decirle por aquí va y por aquí no va y es ahí donde han venido bendito Dios más casos de éxito que casos de rechazo no crees que la parte yo me pongo haciendo la analogía con un con un doctor de cierta manera al llegar tú a ese estado estás accediendo a la parte más vulnerable y más frágil de una persona no te da miedo en hacerlo públicamente porque imagínate si estás haciendo una operación a corazón abierto y de repente alguien avienta una basurita de repente alguien genera un estímulo que se mete al subconsciente de la persona recordemos la base de la hipnosis profunda pudor moral no permiten ese es el punto los traumas los recibimos conscientemente no en ese estado raro mental esa va a ser tu aportación estado raro mental por Roberto Roberto Martínez entonces yo he visto he visto que esto de verdad funciona de manera excepcional a mí me encantaría que uno de estos días te des a la tarea de visitar el teatro para que te des cuenta exactamente cómo funciona el mecanismo y que a tu juicio y a tu consideración hagas un análisis muy profundo utilizando un escrutinio tan elevado para darte cuenta que quizá John Milton ha sido el valor menos aprovechado por una sociedad para finalmente salir de donde estamos ¿crees que la parte de entretenimiento ha afectado eso? totalmente porque se te asocia con gente y digo yo me doy cuenta obviamente platicando cuando una persona tiene fondo detrás de lo que está haciendo definitivamente tú tienes fondo más o menos y aparte tienes un poder también una capacidad retórica yo creo que sin precedentes o sea usas otro café para Roberto por favor usas palabras que no comprendo en algunas ocasiones y tienes obviamente un tono de voz bastante estudiado y sabes ya está Roberto tienes maestría y doctorado no eres feo tampoco gracias pero también también soy muy consciente de que tú como persona entendiste perfectamente qué herramientas necesitabas para potencializarte a fin de cuentas estudias marketing que a mí se me hace algo bien interesante soy mercadólogo estudias ajá estudio mercadotecnia pero yo me salí al mundo de la hipnosis por cuestiones de negocio familiar y esa historia creo que si has hecho la tarea busca por qué me dediqué al hipnosis porque vi que había marcas patéticas marcas espantosamente feas que estaban denigrando la profesión estaban denigrando lo que era la esencia de papá y dije no me gusta no me gusta porque realmente yo no quería estar en esto pero si no lo hago yo ¿dónde va a quedar esto? ¿dónde va a quedar la leyenda? la historia y me dediqué de acuerdo a lo que había visto de forma empírica con papá porque no sabía de hipnosis más que lo que yo veía en los espectáculos con papá y de repente atacar y atacar oye espérame espérame oye yo soy buena onda de verdad soy buena onda yo creo que soy hasta cierto punto ingenuo mi esposa me dice de otra forma pero soy ingenuo y me dice la gente no es que la hipnosis va a hablar del consultorio por eso a ver déjame voy a estudiar oye es que eso no es hipnosis per se no es como tal historia pero el precedente había de la técnica que tú usas porque yo digo también hablando desde la ignorancia de la psicología para mí la hipnosis en un principio es un güey con un relojito así es o sea es como esta caricatura que tenemos o pinky cerebro o pinky cerebro si darle vuelta a esta vamos a dominar el mundo ve la espiral concéntrica centrífuga o centrípeta dependiendo para donde da vuelta pero hay precedentes del uso de la respiración para te voy a platicar la historia para eso voy 1995 primer congreso mundial de hipnosis ecléctica world association of eclectic hypnotherapists Ixtapas y Guatanejo fui a tomar este curso con más de 40 quizá 50 expositores y ahí voy yo con mi cajita de zapatos debajo del brazo oigan disculpen la molestia alguien me puede decir que opinan del proceso de inducción de hipnosis con la respiración y aparece uno y dice no yo no conozco nada oiga usted es presidente es africano no conozco bueno quien si nos va a decir es ella usted donde viene Canadá que opina no conozco el de Portugal no conozco el de México menos conozco quien nos va a decir es la psiquiatra que viene de Argentina y me dice che puede ser peligroso dije porque porque te hiperventilas dije a ver a ver a ver vamos por partes hiperventilarse que es ahí tenías esa palabra atravesada atravesada en el hígado reventándome el riñón derecho dije hiperventilarse que es en qué momento le pido yo eso a la gente no no aplica next no desconozco no puede ser posible que los más grandes expertos de la hipnosis no conozcan de lo que estoy hablando no puede ser posible que yo que vengo de un teatro les venga a enseñar pues no no sabemos dije bueno sobre la marcha empecé a desarrollar la técnica cómo es y si tú vas hoy porque hoy tengo función a las ocho y si vas el jueves y el viernes y el sábado y el domingo y si vas la próxima semana de miércoles a domingo siempre voy a estar machacando así como cuchillito de palo el secreto está en la respiración bien hecha en propio excepción nadie más que tú y sólo tú y únicamente tú va a conocer y reconocer cómo funciona tu cuerpo lento largo pero súper profundo hace una semana estaba viendo un tiktok donde decía alguien si quieres quedarte dormido tienes que aplicar el método de los marines 4-6-7 para llegar al sueño natural dije que es el 4-6-7 inhalas en 4 sostienes en 6 y sacas en 7 a ver oye no funciona está medio raro y si lo voy a estar mecanizando no me voy a quedar dormido dije ¿por qué no hacerlo tan fácil como un suspiro de amor? un acto de amor ¿cómo es el suspiro? con la misma velocidad que metes sacas el aire inflas pulmones y por una fracción de segundo metes el vientre lo haces bien se te seca la boca la garganta y si lo haces correctamente te vas a marear dame la mano te vas a enfriar inmediatamente hay afectaciones clínicamente medibles y total empiezo a hacer esto de la hipnosis tratando de dar a conocer la vida sigue su marcha llegué aquí a Monterrey y este caso que se entienda como es por favor en Monterrey una noche aparece una señora que toca la puerta del camerino adelante pase señora su nombre me llamo Marta dígame señora Marta aquí afuera del camerino está mi niño de 8 años de edad yo pensé top of mind awareness el toma mamá niño problemas escolares por respeto dije y que problema tiene su hijo mi niño tiene problemas de leucemia a ver pausa me dedico a duermas y cures el cáncer en la sangre no es esa mi temática no 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 señor Milton he visto lo de las clavadas de manos lo de los piquetes en las encías en el fondo del saco las extracciones de muela tanto en una televisora como en la otra como en la otra he visto soy su fan le creo cree usted que sea mi niño de 8 años lo podemos inducir si él está hipnotizado le programe usted el mensaje para que él controle el dolor a lo que yo respondí no le puedo pedir peras al olmo el umbral del dolor en un niño no es tan grande como el de un adulto pero no existe peor lucha que aquella que no se hace quiere ser hipnotizado y el niño me dice si no pues no así como te ayudo compadre como te puedo ayudar no es a la fuerza no está en mi o sea no estaba convencido no como que tenía miedo ok ok dije si de verdad usted quiere ser hipnotizado jale el aire escúchese y sobre todo siéntase y vemos al niñito a los 6-7 minutos aflojó hay características donde se pierde noción de tiempo y espacio y hay un peso muerto en extremidades le levantas el brazo al paciente y pum lo afloja por completo una ingravidez total un como se dice en Estados Unidos limbness un numbness y la persona está perdida empiezo a programar oiga a partir de este momento su mente es tan poderosa que cada vez que lo suban a Avenida Constitución lo lleven a Gonzalitos de envuelta a la derecha suban bajen suban bajen suban bajen las jorobas lo saquen a la derecha y llegue a la izquierda para que en esa esquina donde está esa clínica que no sé cómo se llama pero es esa clínica cuando los médicos le vayan a meter las agujas en la espalda por la columna vertebral no sienta dolor respirará de 5 a 20 veces se va a entumir la zona de donde vendrá el piquete y su vida va a cambiar pero dije yo aparece Deepak Chopra que dice sostiene y afirma que el cáncer es curable mediante dos lineamientos primero que la gente crea que se va a sanar lo que has dicho todo el día que de ese salto de fe y dos que no me traigan un cáncer estadio 3B o fase 4 que es un cáncer detectado a tiempo oye pero también dice algo parecido Luis Hey quiérete ámate valórate respétate y empiezas a sanar tu alma y también aparece en la escena René May que dice tienes la capacidad de intencionar el agua y aparece por ahí Dr. Masaru Emoto con los mensajes ocultos en el agua donde vas a pensar y vas a creer que esta agua se llama amor o se llama odio o se llama curación que a final de cuentas es intencionar el agua y aparece Semayon Kirlian que dice oye somos energía todo mundo habla de lo mismo pero a nivel consciente que pasaría si hubiese algún estado raro mental por Roberto Martínez donde esa persona perdió conciencia y podemos depositar mensajes oiga pero bueno ya una cosa es depositar mensajes que generen una semilla de ideas y ya otra es buscar cambios físicos con esa idea practicar la historia y tu sacarás tus propias conclusiones pasan 33 días de temporada que tuve yo pregúntame porque tengo tantas temporadas aquí en Monterrey porque tienes tantas temporadas que buena pregunta Roberto que bárbaro denle en premio Pulitzer por favor este muchacho yo soy padre de dos niñas nunca van a dejar de ser mis niñas hoy una de ellas tiene 24 ya se casó la otra tiene 20 está estudiando en Austin medicina a los 4 años de edad las dejé en casa la casa tuya se encuentra en McAllen y entre más tiempo yo pudiese estar en una ciudad tan grande como Monterrey yo tenía la facilidad de ir y venir a estar con mis niñas por eso mis temporadas siempre han sido largas en Monterrey a los 33 días el niño Luis entra en remisión del cáncer remisión no significa que se cura se detuvo el avance de esa enfermedad me voy yo soy un hombre obediente y creo ser algo inteligente le hice caso a la patrona dice vamos a buscar para la chuleta vamos a otras plazas trabajamos un año más tarde regresamos a Monterrey y aparece en primera fila primera noche de temporada la señora Marta y el niño Luis top of mind awareness aquí están los dos bingo todo bien con mi ingenua característica de vida pregunté señora Marta buenas noches como está que hizo la señora Marta que tiene porque llora que le pasa mi niño recayó oígame como que recayó que te dicen el refrán las peores son las recaídas correcto bueno eres muy refranero no si a mi me gusta soy muy raza yo creo ser raza si he notado que estás tan buena también dices mucho como dice Jack vamos por partes como dice Jack no le de las hamburguesas el otro en ese momento me dice la señora este señor Milton me lo tengo que llevar a Houston porque le van a hacer un trasplante de médula ósea Gulp esta señora Marta le dieron seguimiento a la hipnoterapia como tratamiento paliativo o alternativo a una terapia médica convencional lo lleve con una psicóloga nunca entró a ningún lado lo tuvieron una hora sentado peras manzanas mariposas playas bosques volcanes desiertos y nunca hubo nada dije ok este año no vengo 33 vengo 54 55 días a trabajar a Monterrey no sea malito tráigame a Luis las veces que pueda Luis usted que ya recorrió el viajecito y aquí te lo voy a poner de forma sencilla tienes un bosque aquí arriba tienes tus bosques petrificados tus secuoyas tus pinos navideños con esferitas lo que hace John Milton es meto la máquina vamos abriendo un camino y dejamos el camino ya pavimentado para que tú lo vuelvas a recorrer n veces que quieras vivirlo dije vamos a hacer lo siguiente que se hipnotice Luis Luis empieza a hipnotizar no sé qué habrán sido perdón unas 20 veces en esos 50 y tantos días dije señora hice lo siguiente me tomé la la delicadeza de grabarle esto es un CD úselo las veces que pueda y sean necesarias un CD contigo haciendo la técnica con la técnica pero enfocando los mensajes no para el estudio no para adelgazar no para eliminar insomnio específico para regenerar tejido y aumentar el funcionamiento del sistema inmunológico o autoinmune ok llámalo placer o hipnótico llámalo como quieras llamarlo se llevan al niño a Houston yo tenía contacto con el papá el padrastro y un día me dice el señor Gastón Amador Segura Hernández señor Milton eres también muy bueno con los nombres a veces a veces me dice en ese momento señor Milton este a Luis ya no lo pueden operar y otra vez ¿eh? ¿cómo que ya no lo pueden? ¿qué pasó? señor Milton Luis no presenta células cancerígenas que avalen ninguna enfermedad ninguna intervención quirúrgica en la enfermedad ¿cómo que no presenta células cancerígenas? ¿qué medicamento utilizaron? ¿con qué lo combinaron? señor Milton ¿visa de turista? ¿tez obscura? ¿tez aperlada? ¿tez morenita clara? no hay ayuda médica no somos ciudadanos y entonces la señora Marta una vez por semana le daba clorofila y sin decirle nada a nadie el disco lo utilizaba cinco veces por semana ¿me está diciendo que lo único que utilizaron fue el CD? sí señor Milton es increíble y en otras partes a esos les llamaría un milagro vengo dije vamos entonces como a mí me gusta también la ciencia dudo todo creo todo investigo todo a mí no me gusta que me den a todo y con el dedo en la boca pero a ver ¿tú cómo lo describirías? porque tú eres bueno también para darme el feeling de blank pero tú ¿cómo lo describirías con esta mente escéptica científica? te voy a vamos let's go back to basics vámonos otra vez como dijo Jack por partes de todos los procesos de los siete o los ocho procesos que he visto que he estudiado que conozco a lo que hace Taurus o lo que hace John Milton ¿cuál es la única diferencia? ¿está en la? ¿entre tú y Taurus? entre lo que hacen Taurus y John Milton contra todos los demás procesos de hipnosis que hemos visto ¿la respiración? bingo te lo dije hace rato ¿qué genera la respiración? ¿una? una sobra oxigenación ¿qué se llama? ¿al? ¿ca? no, no recuerdo la nota escríbelo alcalosis alcalosis por ahí lo de tenemos respiratoria alcalosis respiratoria no metabólica bueno cambia el pH este te hace más alcalino bingo el oxígeno es más alcalino bingo y entonces dije vamos a ver esto fue hace más o menos unos 13, 14 años a ver señor Gogle ¿qué habla de la alcalinidad? y en este momento yo te voy a practicar lo que yo empecé a investigar dice por ahí busca premio nobel medicina 1931 O.H. Warburg Otto Heinrich Warburg lee lo que dice a ver en el año 1931 O.H. Warburg recibió el premio nobel de fisiología y medicina por el descubrimiento de la naturaleza y modo de acción en las enzimas respiratorias ¿qué? 1931 lo que dice a grosso modo es un cuerpo alcalino no puede presentar enfermedades ni siquiera el cáncer ¿cómo? ¿cómo? ¿me estás diciendo que hace más de 90 años alguien descubrió esto y nadie habló de eso? ¿qué cabrón? está gacho o sea no hay aplicaciones de ese descubrimiento y ya lo ligaste con el Big Pharma me imagino que por eso ahí te va aquí no acaba mi historia ok dije ¿qué onda con esto? ¿cómo puede ser posible? yo en el Inter a sabiendas de este caso digo a ver mundo 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 la hipnosis no cura el cáncer no se vayan con la finta pero existe este tratamiento paliativo para esas personas quienes presentan esa situación utilicen esta técnica que daño no les va a hacer y mucho les puede ayudar lo que hace esta respiración es elevar el funcionamiento del sistema autoinmune generar esa sobreoxigenación llegar a la alcalosis llegar a la oxigenación llegar a sentirte lleno de vida bueno ese mismo disco lo empiezo a regalar se presenta el taller de hipnosis bueno para finiquitar el caso de la señora Marta Marta ya es ciudadana americana Luis ya es ciudadano americano viven en Houston Luis ya tiene 24 años de edad y Luis el deporte que practica es fútbol americano te pongo en antecedentes si tú eres sobreviviente y estás en la lista de supervivencia de cáncer te van a recomendar que jamás en la vida realices deporte de contacto porque un moretón puede hacer que te regrese el cáncer ok él juega fútbol americano en leucemia en específico en leucemia específicamente bueno yo sigo regalando este disco regalando porque no me interesa comercializar y no le voy a poner modelo de negocio es un regalo para la humanidad un regalo para el universo el que quiera que lo use el que no quiera que no lo use llega el mental evolution empiezo a hacer la hipnosis y de repente la gente me dice oiga me enteré por parte de una comadre amiga de una amiga que un niño de Houston sí, sí, es cierto cree usted que me puede servir no existe perrucha que la que nunca se hizo jale el aire y empieza el error y sigue el error y sigue el error hello tiene que serse más lenta más larga más profunda escúchese y siéntese y quienes lo hacen bien fenómeno de hipnosis sincrónica pum pum chao bye usa este disco aparte de la medicina que está tomando sígala tomando no la deje por favor nada más para desmistificar el disco el disco eres tú haciendo esta técnica soy yo mi voz y asumes que en algún momento la persona se va a dormir con base a lo que normalmente tardan y tú ahí tienes un discurso que tú asumes que la gente lo va a estar escuchando mientras está hipnoticiado y el Joan del disco es el que despierta a las personas el disco te induce a ese estado mental raro el disco te va a reprogramar te va a dar un mensaje mientras estás en esa parte del cerebro y el disco te va a sacar de ese estado hipnótico profundo y te despiertas totalmente el disco dice cuento tres y despiertas uno dos tres despiértese 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 y luego si no se despierta eventualmente se levanta por sueño te voy a platicar ¿qué pasaría si se va la luz y el aparato reproductor o se te acaba la pila en la compu y no dice despiértese en la temática de una frecuencia cerebral cuando la persona se encuentra en ese estado mental pasan una de dos cosas la primera sigues en ese estado y caes a una siesta y de la siesta te despiertas la segunda sigues en ese estado pasan 10 15 20 minutos y sales del estado ¿cuánto es lo más que podrá ese estado? 20 minutos ok si no hay una respiración si se va la luz o sea necesitas mantenimiento para valgar la ronda por eso te dije necesitas ir a ver el evento porque durante la presentación en teatro tres o cuatro veces digo siga respirando duérmase boom por si ya se me estaba saliendo del guacal vuélvase a meter directamente donde tiene que estar bueno ese disco lo voy obsequiando y ha habido mucha gente muchas son muchas más de 300 personas que me han dicho oiga se me quitó le ayudó me sané yo creo que el caso más impactante fue en el 2019 días antes del bicho famoso una mujer me dice gracias señor Milton de que usted me dijo que le diera gracias cuando estuviera sana yo me dormí con usted la temporada anterior dije bueno no la culpa la verdad el que es guapo es guapo barba de partida esta barbita tipo lucifer sexta temporada no vos a terciopalada y me dice no señor Milton me dormí en el mental evolution entre en hipnosis ah ok y en el flashback dije dígame quiero darle las gracias porque me obsequió el disco yo tenía cáncer cérvico uterino estadio 3b con necrosis en el área pélvica pronóstico de vida de 10 a 11 meses donde los médicos me decían que arreglara lo que tenía que arreglar lo que ya no funcionaba de repente empezó a funcionar la medicina que tomaba que ya no me hacía efecto mágicamente comenzó a surtir el efecto correspondiente dije vamos otra vez a lo básico que es lo que hace diferente este proceso de todo lo que yo he visto la respiración como ya estábamos en el 2019 dije a ver premio nobel medicina 2019 por favor Mr. Google que nos dice por el nombre otra vez aquí está en el año 1931 Warburg 2019 a 2019 ahora si más Roberto más carnita algo más reciente si a ver premio nobel de medicina 2019 los ganadores del premio nobel medicina 2019 yo te los digo William Kaling es Dr. Kaling el Dr. Greg L. Semenza y Dr. Ratliff que te dicen se dieron cuenta que hay un estudio donde el cuerpo humano presentará una adaptabilidad a la falta de o al exceso de oxígeno pero a grosso modo una célula humana expuesta a altos niveles de oxigenación contrarrestarán tumoraciones inclusive el cáncer si justo aquí dice este es un artículo de National Geographic España dice comparten el galardón del certamen 2019 por identificar los mecanismos moleculares que posibilitan la respuesta celular a la variabilidad de oxígeno este descubrimiento abre las puertas a tratamientos para combatir enfermedades como el cáncer y entonces mi querido Roberto Martínez periodista próximamente denominado al público siento que los periodistas van a inventar la manera autoprocnica pues no soy un güey curioso que tiene un programa bien pues como curioso hoy creo que empezamos finalmente a tener un punto de encuentro si John Milton que hace algo raro donde le dice a la gente que respire la gente entra en esta parte del cerebro llámala como quieras llamarla ponle el nombre que le quieras poner y en ese estado mental por alguna razón se pierde conciencia y de repente se depositan mensajes para dejar de fumar para dejar de vivir triste y estar tomando alcohol como válvulas de escape los problemas de la vida diaria pero bueno aquí son dos caminos distintos digo en los dos tienes argumentos convincentes en el sentido de que estás hablando uno de una manifestación física gracias a la alcalin a la alcalosis respiratoria que se genera con el cuerpo que cambia por la respiración y cambia el pH ajá y avalado con estos ganadores del premio Nobel es un argumento ellos hablan de la oxigenación ese es uno el otro lado dentro de este de este mismo método es el tema más de mentalidad de mentalizar a ciertos objetivos yo con lo que me estás compartiendo me quizá me voy un poco más creyente de este último que del anterior pero no hiciste bien la tarea no hiciste bien la tarea pero definitivamente digo también tengo que procesar hay muchas cosas que ahorita están diciendo y me gustaría leer un poco más claro y te estás llegando a una introducción de que es esto que hace John Milton tengo una técnica diferente a todas las técnicas de la hipnosis que hay en el planeta tierra donde funciona así yo te voy a enseñar pero quien tendrá que viajar ese trámite o ese tránsito de vida serás tú y si lo haces bien caes y si tú te equivocas tendrás que aprender la lección volverlo a realizar y darle como tiene que hacerse y sobre la propuesta de la vida porque nos damos cuenta que somos finitos hay una fecha de nacimiento tarde que temprano yo te diría hay una fecha de caducidad como la leche sí y entonces el ayer ya pasó nada me lo cambia el futuro es incierto y no tenemos certeza que lleguemos solo tenemos este instante de vida este segundo y en ese segundo yo tomo la decisión tendré la libertad y el libre albedrío qué camino tomar me quiero ir por el empedrado va vale te la compro te quieres ir por el de tierrita adelante es tu decisión te quieres ir por el de adoquines puede ser te quieres subir al que está como que pavimento medio cuarteado porque no le han puesto la capa que corresponde es tu decisión o te puedes subir algo que yo digo hey tengo esta super carretera de 16 carriles que nadie está utilizando y que vas a llegar del punto A al punto B así pero de rápido será tu decisión qué camino vas a tomar lo que yo he visto es si de algo te sirven mis más de 3 décadas de experiencia es ve para atrás aquella persona que no le gusta leer un poco estará condenada a seguir cometiendo los mismos errores que se han cometido antes y es por ahí yo ya vi que funciona pregúntale a los más grandes deportistas de los países de los bloques soviéticos que en algún momento de la vida utilizaron el entrenamiento mental para poder soportar los rigurosos embates de los deportes físicos a los que eran ellos participé y de repente los del lado acá arriba los del lado gringo dijeron oye aquellos cómo lo hacen porque hay un entrenamiento físico técnico y táctico pero más allá de todo eso si en tu cabeza no te lo has creído tienes tu peor cárcel o tus peores barreras vamos por acá y de repente los más grandes deportistas cantantes actrices actores políticos del mundo primer mundista utilicen ese tipo de técnicas dos preguntas ya para terminar soy casado que se acerca la hora y tienes show en poco tiempo la primera la primera es qué seguiría después o sea tienes esta técnica tienes precedentes tienes testimonios hay un siguiente paso para hacerlo un poco más académico estamos trabajando en ello y la segunda es te molesta que también te relacionen con ilusionistas o con todo este gremio porque tengo entendido que incluso tuviste la oportunidad de trabajar en Las Vegas y por ejemplo dentro de mi relación semántica de figuras públicas tú no estabas muy lejos de un David Copperfield a lo mejor por ignorancia pero es un estilo de show que atrae audiencias similares sí y no sí he estado en Las Vegas he tenido la oportunidad de ir muchas veces a Las Vegas me ofrecieron trabajar en Las Vegas y esa es una historia de la cual me siento orgulloso claro yo soy una persona preparada no me hice el vapor tengo la cara pero no soy tonto cuando me ofrecen irme a Las Vegas fue gente de aquí de Matamoros que tenía contactos allá en los mejores casinos y dije sí sí voy que me están ofreciendo tanto dinero por noche dije suena interesante pero antes de yo llegar como Juana la loca perdón por la expresión saludos a las Juanas saludos a las Juanitas Juanita Banana antes de llegar como Juana la loca para allá mejor voy a ver qué se está presentando en Las Vegas antes de llegar con mi cajita de zapatos llegué empezamos a hacer una encuesta quién es el mejor hipnotista de Las Vegas porque debe de haber hipnotistas hay tal, 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 tal y tal en diferentes casinos y el mejor es ese y el mejor es ese y de la encuesta del universo nos arroja el resultado que vamos a ver a ese y fuimos al llegar a ese casino no voy a decir porque todo el mundo va a saber quién es bueno, sí fui al casino París y de repente veo una persona que sale con un traje facilito de unos 10 mil dólares dije palomita para él porque voy a tener que renovar el guardarropa zapatos de 3, 4 mil dólares doble palomita para él porque voy a tener que quitarme las botas que tengo de rancho veo unos relojazos un nombre un gentleman en la extensión de la palabra dije wow hasta ahí vamos perdiendo creo que no voy a hacer mercado para Las Vegas dije lo que tengo a favor mío es el idioma lo puedo hacer en inglés y en español there is no problem at all ¿portugués también o no? yo falo un poco de portugués no hablemos de Guignac saludos Guignac bueno resulta que dije vamos a ver proceso de inducción cierra los ojos mariposas y todo lo que ya viste dije ahí palomita para mí porque es un proceso muy pero muy superficial de pronto en el espectáculo la parte artística dice voy a poner una una música pero de las 10 personas que están en este estado tú cada vez que yo toque esta melodía DJ y sonaba la melodía cada vez que yo toque esa melodía por alguna razón rara vas a sentir que te arde la zona del ano ok no podrás utilizar las manos y te las tendrás que ingeniar para rascarte y quitarte la comezón yo dije esto no no me suena muy normal o sea no sé qué cosas tiene en la cabeza este señor pero bueno y sobre la marcha o sea dentro de tu técnica eso rompería el marco de pudor ¿no? para mí esto es es el anticristo de la hipnosis ¿por qué? porque estás yendo en contra del pudor la moral la integridad del hipnotizado quien depositó su confianza en ti punto número uno punto número dos a menos que la gente no esté tan profunda hipnotizada y la gente quiera participar ahí está participar del ejercicio no va a salir del trance y tres ¿dónde quedó la integridad? la educación del terapeuta o del hipnotista o llámalo como quieras ponerle el nombre a esa persona y sobre la marcha ponía una música la que tú quieras y ponía ese pedacito ese extracto ese segmento de la canción y en ese momento el otro hipnotizado empezaba a moverse y arrastrarse por el piso y eran 200 personas en la audiencia dije esto parece una casa de locos pero bueno es Estados Unidos open mind lo que pasa en Las Vegas stays en Vegas entonces dije vamos a ver qué más va a pasar sobre la marcha hace otra 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 ¿cómo puedo llamarlo? otro sketch diciéndole a una persona Roberto ¿qué día naciste? primero de enero a partir de este momento se te olvida cuando naciste por más que quieras no podrás recordarlo ¿es una programación? sí despertarás y aunque te pregunten no podrás recordarlo a menos que te cantes las mañanitas y vas a en ese momento recordarlo despiértese ¿cómo estás Roberto? bien ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ¿cuál es tu fecha de nacimiento? y volteaba a ver a la gente con la que esa persona venía en el público ¿cuándo nací? ¿cuándo nací? y la gente ja 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 no te preocupes Roberto cántate las mañanitas estas son nací el primero de enero chido tu cotorreo pero no está muy nice para mí palomita para mí eso es algo que no pasaría eso es algo que puede pasar por segundos pero pasa vuelves a tu estado normal y es ahí donde pierde el tiempo de duración ese mensaje que es lo que argumentaba Freud en su momento bueno sobre la marcha dice a partir de este momento empiezas a tener sexo con tu pareja dije ¿qué? y yo veía mujeres brincando tocándose tocándose hombres agarrando la silla golpeándola y repito parecía una casa de locos salgo de ahí y dije bien al empresario le tengo dos noticias una buena y una mala ¿cuál quiere? la mala para que después la buena me aliviene el golpe no vengo a trabajar en Las Vegas oye pero John Milton nos están dando tanto dinero ¿pero porque sentías que te tenías que adaptar a ese formato? porque tenía que denigrar al que estaba en estado hipnótico ok que es muy diferente a decirle oiga ¿qué va a hacer con 100 mil dólares? oiga súbase a su automóvil maneje chocamos nos vamos al cielo y sobre la marcha en la propuesta de John Milton yo no voy a evidenciar al que está hipnotizado que la gente de repente saca de su ronco pecho lo que trae en su cabecita es muy diferente a que yo lo proponga si entiendes la mecánica es una línea muy 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 sutil donde o yo hago un evento con la participación de o yo hago un evento burlándome de y entonces le dije no no vengo a Las Vegas a trabajar pero oye es tanto dinero son tantos miles no vengo esa es la la mala y la buena ya estamos en Las Vegas vamos a los casinos a gastar hay que gastar las maquinitas iban a dar ¿qué año fue esto? esto fue 1999 2000 2001 cuando muy tarde 2001 y le dije al empresario sé que me va a costar mucho más trabajo llegar a donde yo quiero estar en esa algún día tener una libertad medio financiera o medio libertad financiera pero lo voy a lograr haciendo las cosas a conciencia voy a intentar hacer un bien al mundo dejando que ya lo sé que en mi tiempo de vida muy probablemente no vaya a ser ni valorado ni reconocido como yo hubiese querido pero voy a dejar algo para la posteridad y ya que yo no esté la gente va a voltear para atrás y va a decir ay ese tipo sí era un poco inteligente en su momento y sobre la otra parte de la pregunta ¿hay algún tipo de documentos que podamos o sea para mandar a la gente leer o algo en donde podamos consultar todo lo que puedan leer todo lo que puedan consultar todo lo que puedan ustedes buscarlo les va a servir empiecen por Brian Weiss Brian Weiss tiene muy buenos libros que hablan de la hipnosis algunos autores españoles para mí están medio alejados de la realidad los libros de Inglaterra son buenos los libros norteamericanos son buenos y alguno que yo vaya a empezar a secar creo que dejará más que temblando a más de uno pues bueno te abrimos la puerta para la segunda parte del episodio tengo miedo tengo miedo a toda la gente que escuchó este episodio de Creativo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo bueno ya va lo que sabes mucho hipnosis y si eres un caballero entonces gracias por darte la vuelta mucha suerte en tu temporada aquí en Monterrey en los shows que vienen se nos faltaron algunas cosas que valdrá la pena mencionar en otro episodio y me pongo el compromiso de ir a un show y ya que vayas al evento de noche la presentación de gala el espectáculo o como quieras llamarlo porque realmente no tiene un nombre como tal se encasilla en eso porque estoy en un teatro ya tendrás mucho más clara la visión para una entrevista donde habrá rayos chispas y centellas siganme en mis redes sociales de John Milton Oficial donde a mi propuesta es pandemia cuando más me di cuenta cuánta gente ha sido afectada afectada por la pandemia cuántas personas ya no están aquí millones correcto la pandemia de la cual nadie habla aquí se encuentra había un contador en google que decía cuántos muertos que a mi se me hacía un poco espeluznante así es buscabas en google y se iba moviendo hay una pandemia del cerebro donde la gente se ha contaminado de esas creencias limítrofes que es una creencia limitante un pensamiento negativo que di por hecho que es realidad sin que este verdaderamente lo sea entonces desde mi prisma dije bueno que contrarresta la tristeza la alegría la risa el entretenimiento tenemos más de 15 años de videos grabados de contenido muy divertido de respuestas disparatadas y de respuestas que rayan en lo irreverente barrabasada y media que sale con cualquier cosa que sale de la boca del que está hipnotizado dije vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a soltarlo que la gente que se encuentra afectada por la crisis del estrés los miedos y la ansiedad se desestresa un poco y en las plataformas de John Milton Oficial decidimos sacar todo eso que no se entendió porque más que comentarios positivos me trajo una lluvia de detractores diciendo es puro yo dije otra vez la borra el trigo vámonos otra vez a lo básico y entonces tratando solo intentando de crear un cambio social la gente lo peor que le puede pasar si me va a ver es practicar o participar de algo llamado risoterapia Patch Adams decía la mejor terapia del planeta es ser feliz que en paz descansé y ahí es donde yo combino la risoterapia con la hipnosis sincrónica y si la gente se atreve a ser hipnotizado después de observar uno y otro y otro y otro caso yo tendría esa libertad de elegir qué camino puedo yo seguir y si lo sigo correctamente de esta forma existe una pequeña ínfima o insignificante probabilidad de que el llegar a la hipnosis sincrónica bien podría convertirse en uno de los días más importantes de nuestra vida por los resultados que se pueden llegar a presentar pues bueno creo que no vamos a poder hacer una mejor promocional para que la gente vaya a tus shows segunda parte me voy a comprometer en ir a tus shows y obviamente aquí tienes la puerta abierta tanto cuando salgas algún libro o cuando tengas algo que anunciar de verdad disfruté mucho este capítulo me preparé bastante y la verdad un gusto saberte conocido el gusto es mío y ahora soy yo el que lo felicito porque no sé cuántos años tiene usted 20 y qué 29 29 yo pensaba que 27 a sus 29 años a sus 29 años creo que tiene usted el tinte de lo que debería de tener hoy en día el periodismo verdadero el decir la verdad a todos nos dejará en libertad y el tener un pensamiento crítico y analítico sobre la propuesta de lo que nos están vendiendo muchas veces como algo falso solamente nos deja la posibilidad de pensar felicidades Roberto Martínez porque usted es una persona de lo que necesita el mundo gracias hermano un gusto toda la gente ahora sí nos despedimos fuerte abrazo síganlo en redes sociales y nada comenten el video qué les pareció fuerte abrazo y nos vemos al próximo capítulo de creativos duérmase todo chingón